Entonces ahí uno no tiene una guía de en realidad completamente qué es lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí está claro, pero ya la gente, por lo menos hoy estuve en Ikea y todo el mundo estaba con máscara que hace mucho tiempo y no se veía. Ahora ya si la gente como que se está tomando conciencia. Este es otro tipo también de gente, ¿sabes? La gente aquí toma más conciencia y se cuidan más. Sí, eso ha sido un problema. Por ejemplo, acá en Colombia ha sido un poco problemático ese punto respecto a la conciencia. Vamos a ver si me sale. Que no me ha salido el informe, el aviso. Ok. Dame un segundo. No, se me ocurre. Ok. Bueno. Necesito un favor. Por favor me avisan si están escuchando ahí desde ese. ¿Están escuchando? Perfecto, Freddy. Estamos escuchando. Esperamos un segundo, espera, porque es que... Esperamos un segundo, espera, porque es que... ¿Me escuchan ahí, Manuel? Sí, sí, sí te escuchamos, Freddy. Ok, perfecto. Bueno, Manuel, ya creo que podemos arrancar. Son las 3 y 5. Ya estamos en línea en el Facebook. Perfecto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. En el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, don Ruperto Gascon, más conocido como Chicho Gascon. Él es un entrenador de esgrima, con el cual Latinoamérica ha tenido muchos momentos de orgullo. Él ha sido entrenador del campeón olímpico Rubén Limardo, que también ha sido campeón mundial. Y hoy nos viene a contar cómo crear un campeón olímpico por un latinoamericano, entrenado por un latinoamericano. Esto es algo que pocas veces se ve, pocas veces se puede escuchar de la propia persona que lo ha vivido y que lo ha experimentado. Y también cómo lo ha llevado desde la formación hasta el punto máximo que puede ser una medalla olímpica o un campeonato mundial. Vamos a escucharlo el día de hoy. Espero sea de su agrado y espero sea también de un aprendizaje muy completo. Freddy. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles por estar con nosotros. Table Tennis Technology Academic hoy tiene un invitado especial que nos dará muchas cosas, nos contará muchas cosas de cómo él pudo lograr el sueño de cualquier entrenador. Una medalla olímpica y pues varias medallas a nivel mundial. Entonces, yo creo que para las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live, los invitamos para que todas sus inquietudes, preguntas que tengan, las realicen. Nosotros al finalizar la charla con Ruperto estaremos dando respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Pero realmente me siento muy feliz de poder hablar con alguien que nos puede contar qué es un sueño olímpico, qué es poder estar en el podio en un olímpico. Y eso para mí como entrenador es muy, muy enriquecedor y muy grato. Y esperamos que ustedes disfruten de esta charla. Y bienvenidos. Muy buenas tardes y noches para algunos como Luis y Ruperto que están en el otro lado de Latinoamérica, pero que todos sus sueños y corazón están en Venezuela, ¿no? Por supuesto que para todos los que nos acompañan, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, le damos la bienvenida, que el Señor Jesucristo nos abra el conocimiento, nos proteja, nos bendiga y que aprovechemos que no todo el tiempo se tiene a una persona que ha hecho una carrera dentro del deporte, que ha tenido resultados con un sistema de entrenamiento que aún queda por dar, porque no es solamente Rubén Limardo, es Francisco, el llamado Bebé, que son tres hermanos, que han hecho un proceso conjuntamente con muchos y Chicho se lo explicará a detalle. Por eso no me quiero entender por darle la entrada a Ruperto Gascón, que por cariño se le dice Chicho y es conocido en Venezuela como Chicho. Y es un orgullo para mí entonces presentarlo dentro de esta unión de amigos llamado Table Tennis Academy. Lo dejo entonces con el invitado. Los micrófonos son tuyos, Ruperto. Y coloco la presentación para que puedas entonces empezar tu presentación y deleitarnos con todo ese trabajo que vienes haciendo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo, escuchando en estos momentos. Bueno, primero agradecerles a ustedes, a Tennis Table Technology, por la invitación. De verdad que muchísimas gracias a la team, a ustedes, sobre todo a tu Marco, que te conozco personalmente, a los otros no los conozco. Espero algún momento conocernos y hablar muchísimo porque me gustan todas estas cosas. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y contándoles un poco de toda esta historia que quizás entre telones, tras bastidores, lo que muchos no saben, no conocen. Y que a veces no pensamos que es así, pensamos que todo es color de rosa, pero pienso yo que para llegar al éxito hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo y tener mucha fe en Dios, que todas las cosas van a mejorar y seguro que lo van a lograr. Esto es bastante importante. Yo pienso que lo importante es que tengamos la comisión de que podemos hacer un trabajo bien y que no nos limitemos, pues que el límite me lo hago yo mismo. Y podemos alcanzar cosas increíbles como las que yo alcancé. Pienso yo que esta medalla, esto fue una lucha de David Congolial, exactamente así, literalmente, y la logramos con muchísimo sudor, muchísimas lágrimas, muchísima sangre, pero es importante. Entonces hoy les voy a hablar a ustedes sobre más o menos cómo fue toda la historia, todo el proceso de cocinar, de hacer esta medalla, de llegar a la cima, a lo máximo de nuestro deporte. Y bueno, yo espero que les guste y que siempre voy a estar a la orden para cualquier cosa. Cuando quieran hablar conmigo o preguntarme, por favor, siempre estaré a la orden. Gracias nuevamente a ustedes por invitarme y bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Entonces bueno, vamos a comenzar. Pasa la primera lámina, por favor. Ok, nosotros, bueno, les voy a decir aquí esta foto, vamos a comentar la foto. Aquí estoy yo, hace unos añitos atrás, cuando tenía pelo. Y con mi hermana Gaby, que en paz descanse, quizás fuimos los motores de este proyecto. Ella fue fundamental en esta cosa para lograr lo que llegábamos a hacer. Una mujer con mucho temple, que bueno, que me ayudó muchísimo a todo esto. Aquí un grupo de atletas, de estos atletas, entre ellos aquí está Bebé, chiquitico, aquí tenía como ocho añitos. Ahorita Bebé es el actual subcampeón panamericano, fue tercero del Mundial cadete. Y bueno, aquí fue los inicios como estos. Está Patricia Peber-San, también en el centro, que es la actual subcampeona panamericana, de los Juegos Panamericanos. Y una muchachita muy joven que también va a rendir mucho, pues, al futuro. Y aquí parte de lo que hacemos, de lo que hacíamos en aquellos momentos. Fueron unos momentos muy duros, donde no teníamos nada, absolutamente nada. Y parecía que todo era imposible, pero bueno, logramos hacer muchas cosas. Ya ven la siguiente. Aquí más o menos, estas fotos son de un proyecto que nosotros llamamos Polaquitos, que les voy a hablar más adelante sobre esto. y más o menos para que ustedes vean que nosotros no teníamos las condiciones para entrenar, para estar bien, pues, como cualquier equipo de todos estos poderosos del deporte, como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, ¿no? Y comíamos así, hacíamos la comida en el aeropuerto, dormíamos en los aeropuertos, para quizás ahorrar plata, hacer muchas cosas. Eso me imagino que la mayoría de ustedes también lo ha hecho. Pero nosotros, fue una situación muy, muy difícil, porque no teníamos dinero y lo logramos. Logramos muchas cosas que ahora, pues, no la tenemos, que lo que buscábamos en principio, y gracias a Dios ya la tenemos. Ahora estamos buscando otras más o muchas más. La siguiente, por favor, Marco. Bueno, vamos a hablar del inicio. El inicio, esto comenzó, les voy a decir, yo comencé en el esgrima tarde, ¿verdad? Yo comencé en el esgrima con 16 años, yo vengo del fútbol, en el fútbol fui campeón nacional de las categorías menores, y ganéñero y lo logramos. Tenía buena perspectiva como futbolista, pero como yo no era de la capital, tenía muchos problemas en entrar a lo que es selección nacional, un campeonato nacional que es segundo en goles, y nunca, ni siquiera me tomaron como reserva, ni nada, ni para entrenar. Entonces, del fútbol, quizás desmotivado, busqué otro deporte. Tenía un compañero de estudio en el liceo, y me recomendó el esgrima. Claro, venía fuerte, estaba formado, estaba ya un muchacho físicamente bien hecho. Y bueno, llegué al esgrima, por supuesto que al entrenador le gustó muchísimo, y empecé a hacer este esgrima, ¿no? Pero yo en el esgrima no era muy bueno, quizás como en el fútbol. En el esgrima, bueno, me gustaba muchísimo, me entró la pasión, empecé a gustar el deporte, he entrenado muchísimo, me esforzaba mucho, pero bueno, no podía hacer nada. Entonces, empecé a pensar, ¿por qué nosotros no tenemos niveles? Ya desde esos momentos, pues yo decía, pero ya, ¿qué diferencia hay de nosotros con los chinos, nosotros con los rusos, nosotros con los gringos? O sea, ¿por qué nosotros no somos buenos? Bueno, me hacía esa pregunta siempre, tenemos joven. Entonces, bueno, allí me puse a como atrasar, sin saberlo, le digo todo esto, o sea, no estaba dirigido por nadie, eran cosas quizás naturales mías, de mi adolescencia, que querían ser grande, buscar alternativas. Entonces, bueno, me puse una finalidad. Yo tengo que buscar cómo hacer que el deporte venezolano, en este caso, la esgrima, seamos buenos a nivel mundial, ¿no? Y en principio, bueno, fue muy rudo, porque yo no tenía las condiciones, yo no tenía condiciones para ser un buen esgrimista. Además, no soy tan alto tampoco, la esgrima tiene que ser por lo menos medio de un 80, y que no los tenía yo. Entonces, bueno, muchas cosas que, pero esta pasión, yo decía, bueno, yo tengo, no sé, quería ser campeón, por supuesto, era bastante difícil, pero, pero me puse como finalidad buscar ayudar a la esgrima venezolana a tener resultados. Entonces, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que la mayoría de los entrenadores en Venezuela, ninguno era graduado, ¿verdad? O casi, creo que uno solo era graduado universitario. Entonces, ya por allí, las cosas eran mal. Pues mi entrenador que me formó era arquitecto. Entonces, se puede imaginar un arquitecto como entrenador de esgrima, quizás con las muchas ganas, muy entusiasta, pero aquí estas cosas no valen. Aquí hay que prepararse, hay que usar tanto la parte académica, teórica, como la parte tecnológica, la biomecánica, todas estas cosas para poder tener éxito, sino así, como decir, por amor al arte, estamos, es difícil, ¿no? Entonces, empecé yo a hacer como una estructura de todo esto. Pues, ¿cómo voy a hacer? Lo primero que pensé yo, bueno, yo tengo que estudiar fuera de Venezuela porque en Venezuela no voy a aprender lo que yo quiero. Y, bueno, así comenzó esta aventura. Me fui de embajada, de embajada, buscando un libro a estudiar. Y, bueno, llegué a la embajada de la Unión Soviética en aquel entonces. Y ellos me ofrecieron una beca, me ofrecieron estudios, me ofrecieron estudios, me fui a estudiar a la Unión Soviética. Entonces, bueno, aquí en la Unión Soviética, yo fui a estudiar, pero yo quería ser la campeón en principio, ¿no? Yo quería ser campeón, el mejor y no sé qué, campeón mundial y campeón olímpico. Pero, bueno, no tenía las características y empecé a estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Que era lo que yo estudié en Venezuela. Entonces, bueno, las cosas, yo, después la orientadora me dio, mira, tienes que salirte de la ingeniería mecánica porque estaba dedicándome más al deporte y menos a la ingeniería. Entonces, me dijo, o eres ingeniero o eres atleta. Entonces, dije, bueno, yo quiero ser atleta. Entonces, me dijo, bueno, tienes que salirte de la ingeniería. Yo digo, ¿qué? Yo dije, ya voy, esto no va conmigo, no me gusta mucho educación física, no quiero ser profesor de educación física. En mi vida podría pensar ser profesor de educación física. Pero, bueno, como era la única vía para yo ser campeón, en principio, bien, quería ser campeón, dije, ok, me voy a cambiar de carrera y me cambié para estudiar educación física. Allí, cuando llegué a la universidad, tuve la dicha y la suerte de tener profesores referentes en el deporte actual mundial. Como decir, Matiev. Matiev fue profesor mío en mi primer año de orientación al deporte y toda una parte de metodología del entrenamiento. Platonov fue profesor mío por cuatro años. Bulatova también fue profesora mía. Yo pienso yo que fue la que me hizo engancharme en todo esto. No sé, fue el primer día de clase con ella y me enganchó de tal forma que dije, concha, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero estudiar. Y empezó toda esta cosa. A medida que yo dije, bueno, ya quizás estudiando educación física puedo ser atleta, ¿no? Pero claro, el nivel ruso era muy fuerte y cada vez veía la cosa como más difícil, ¿no? Y sin apoyo institucional de Venezuela, mucho menos. Entonces, ¿qué pasó? Me vine de vacaciones a Venezuela y empecé a ver el panorama de la esgrima nacional, ¿verdad? Me fui a todas las competencias nacionales que hubo en esas vacaciones y veía como buscando una estrategia que voy a hacer yo o que podría hacer yo como entrenador, como futuro entrenador. Y empecé a planificar para, desde ese momento, para desarrollar un sistema que nos saque del foso de la esgrima venezolana. Entonces, esta planificación fue paso por paso ir a todas estas competiciones nacionales, ver cuáles eran las armas más fuertes, cuáles eran las más débiles y hacerme ya una idea de lo que iba a trabajar, ¿no? En principio me seguía llamando la atención porque somos malos, ¿verdad? Y uno de los profesores de la universidad me dijo que... Disculpen, disculpen, que hay ruido, mucho ruido con los micrófonos. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, me disculpen. Entonces, bueno, empecé yo a planificar qué vamos a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que era un profesor de la universidad que me ayudó a hacer mi tesis de grado, que la tesis de grado era cómo entrenan, cómo entrenamos en Venezuela y cómo entrenan en Alemania, en Rusia, en Hungría, en Rumania y Bulgaria. Teníamos todos esos trabajos. Yo iba a hacer ese mismo trabajo en Venezuela, trabajo de investigación de cómo son los tres primeros años de entrenamiento de los niños en Venezuela, ¿no? Y siempre es un trabajo bien simpático. Y nos dimos cuenta que el país... ...totalmente a la inicio del mundo. El trabajo con niños en Venezuela es muy específico y en estos países más desarrollados no es nada específico. Nos dimos cuenta que la preparación física para los niños venezolanos no tiene cabida y nos dimos cuenta que en estos trabajos de estos otros países la preparación física era importantísima, era lo más importante que había que hacer con el niño. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de todos los errores que cometíamos como entrenadores o que cometían los entrenadores de la época y, bueno, esa fue mi tesis de grado. Entonces, claro, ya tenía un panorama de cómo era el tema, ¿no? Para desarrollar el tema, ¿no? Por supuesto que, bueno, como ya me vino la planificación, que voy a hacer, el diseño de las tareas, las ventas, los objetivos que pienso que son importantes, que pienso que aquí lo que mueve es el objetivo que ustedes tengan, ¿no? En este caso, mi objetivo era ser campeón mundial, o sea, no hay otra posibilidad. O sea, yo quiero ser campeón mundial, yo quiero ser campeón olímpico. Y hasta me puse fecha. Yo quiero tener un campeón mundial ante los 40 años. Y yo quiero tener un campeón olímpico ante los 50. Y los tuve. O sea, los tuve entre los 40 y los tuve entre los 50. Entonces, pienso yo que los límites son los que nos dan a nosotros, o nos quitan a nosotros la posibilidad del éxito, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo otra vez a lo del entrenamiento y la cosa en Venezuela, cuando yo regresé, entonces empezaron las calamidades, ¿verdad? Con aquel proyecto bien bonito, con unas tareas ya diseñadas, perfectas, todo lo que íbamos a hacer, todas las cosas, algo muy bonito, con muchas flores y muchas... Pero me di cuenta que el venezolano no quería, pues, nada de eso, ¿no? Entonces, la primera traba que me encontré es que mi título como licenciado en educación física no es válido en Venezuela hasta la fecha. Entonces, yo en principio me molesté muchísimo cómo va a ser posible, yo vengo de la Unión Soviética, la Unión Soviética venía de ganar los Juegos Olímpicos en ese momento, o sea, cómo va a ser, por ejemplo, una potencia mundial, cómo van a ser estas cosas. En principio me molesté mucho... ... ... ... Chicho, la última parte no se escuchó, creo que se cayó el internet. ¿Hay un inconveniente con el internet? ¿En este momento? Esperamos un momento. Sí. ¿Escuchó ustedes? Sí. Ahorita te escuchamos, pero toda la parte anterior, cuando te quedaste en los títulos, de ahí en adelante no se escuchó. Entonces, para ver si lo puedes repetir. Bueno, lo del título... Bueno, lo del título... Tuve mucha rabia, me molesté muchísimo, pero en aquel momento estaba, no sé, bastante deprimido. Me decían, bueno, cómo van a ser una potencia mundial en los Juegos Olímpicos en esos años, cómo van a ser, pues no, cómo van a ser estas cosas. Entonces, bueno, ahora, gracias a Dios, puedo decir que me hicieron un favor, porque estuviera yo trabajando como profesor de educación física en Venezuela, dándole un balón a un muchacho para que juegue fútbol, voleibol, báquetbol, y no haciendo más nada. Porque me hubiese perdido si era como entrenador. Entonces, bueno, esto, como no podía trabajar como entrenador, ¿qué voy a hacer? Soy graduado en esgrima, profesor de educación física, pero especializado en esgrima. ¿Qué voy a hacer? Entonces, salió la idea con mis hermanas de que mis sobrinos empezaran a hacer esgrima. Que ahí entró Rubén Limardo, que es sobrino mío, y quizás por esto es toda esta historia de la familia y toda esta cosa que hicimos, que en un momento comenzamos con la familia. Y después con los amiguitos de ellos fuimos haciendo las cosas. Ya en el momento de que no me convalidaron el título, eso fue como una marca de que las cosas a partir de allí no iban a ser las más deseadas. Por supuesto, la tesis mía, a nadie le importó, a nadie le hizo caso. Intenté con la federación de la época decirle, mira, vamos a hacer un proyecto serio, vamos a hacer esto, estamos mal en esto, vamos a hacer un proyecto serio. Por supuesto que no me prestaron atención, no me pararon nada. Entonces yo decidí hacerlo solo, con mi familia. Por esto es que sale todo esto de la familia, a veces a la gente, a mucha gente no le gusta, pero bueno, fue una cuestión circunstancial. Eran los que tenían la mano, eran con los que podía trabajar en ese momento. Y entonces, bueno, empezó este proyecto a cocinarse solo, sin ayuda de la federación de la época, sin ayuda de la asociación, de mi estado, que también estaba en contra de nosotros, y sin ayuda de nadie, pues ni el comité olímpico, solo mi familia y yo. Que la familia mía sí creyó en este proyecto, y mis hermanas dijeron, sí, vamos a echarle pierna, como decimos en Venezuela, vamos a hacer esto, y vamos a llevar a estos muchachos a otros niveles. Comenzamos allí, a la siguiente, por favor, la siguiente, comenzamos allí a hacer este movimiento de muchachos, como les dije, en principio con amiguitos de mi sobrino, y después amiguitos de los amiguitos, al final llegó un momento en que yo tenía más de 170 muchachos haciendo esgrima. Mi hermana, ella era bastante revolucionaria, vamos a decirlo, ella tenía unas convicciones bastante de izquierda, vamos a decirlo así, y ella siempre decía que la esgrima no debe ser elitesca, que debe ser de gente pobre para todo el mundo, que le pueda llegar a todo el mundo. Y de aquí salió la idea que hicimos un, 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 hicimos una, organizamos una ONG para ayudar a los niños del barrio más pobre de la ciudad a hacer esgrima. Entonces, bueno, en ese momento, la, la, la cosa, bueno, ok, pinta bien, vamos a trabajar con estos niños, sacamos muchísimos niños de la, de la delincuencia, hubieron muchos niños que llegaron con, con, eh, armas caseras, a los primeros entrenamientos, iban, como decimos en Venezuela, calzados, con, con armas caseras, chopos, llaman en Venezuela, no sé cómo lo llaman en otros países, pero, esta, estos niños llegaban a la, a la sala, no a la sala, a la calle, agarramos una calle del barrio y ahí empezamos a entrenar, eh, de allí, con mucho orgullo, puedo decir que salió uno de, 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 de mis atletas insignes, que se llama Wolfo Mejía, este, olímpico, fue quinto en un mundial, múltiple campeón panamericano, bolivariano, todos estos, los zonales, eh, de la zona, él era como uno de los atletas en principio más fuertes, ¿no? Y salió precisamente de ese barrio, eh, para que tenga una idea, la mamá la mataron por la espalda, o sea, no sé cuántos tiros le metieron a la espalda, el papá se quitó un ojo fabricando una pistola esta casera, eh, el hermano, un, 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 todo lo peor, pues, viven en Estados Unidos, por cierto, y, bueno, con familia, que quizás es la, es como la insignia de que nosotros, el trabajo que hicimos allí con, con esto, bueno, como todo, esta ONG, eh, por desgracia, no es que tenga nada contra los cubanos, pero, en ese momento, en, dentro de la ONG, empezaron a entrar los cubanos a Venezuela, y, y se robaron toda la plata de la ONG nosotros, y entonces, bueno, se perdió todo el trabajo, pues, entonces, ok, ya, entonces, pero, entonces, ¿qué hacíamos? Llevamos a estos niños, ya para el gimnasio de Grima, y nos, nos conectamos con los carros de todos, hacíamos, eh, toda una travesía para llevar a estos, a estos muchachos, ¿no? Y, empezamos a tener muchos muchachos, eh, de Grima, no teníamos material, ya no teníamos nada, usábamos las hojas de Grima, el material, eh, el de sable es más barato, o, para que te den hoja de sable, cuesta 10 euros, y la hoja de espada cuesta 160, o sea, si te ponen a entrenar con las espadas, va a ser muy cómodo, o sea, eh, no sé, como, como tener, no sé, media raqueta, pero ustedes lo detenían en mesa, algo así, es, es otra cosa, ¿no? y, y bueno, con muchísimo, con muchísimo amor, con muchísimo cariño, empezamos a darle estructura a la organización que nos iba a llevar al éxito, porque yo pienso que detrás de todo esto está una buena organización, si no tenemos organización, olvídese, pues va a ser muy difícil, tenemos que hacer la organización, pero como en mi país, eh, la organización deportiva, eh, no está, no hay, no existe, la tendríamos que fabricar nosotros mismos, entonces, bueno, fabricamos, eh, si hicimos una escuela, con estructura, con su gente, eh, sobre todo los que manejaban el dinero, el recurso, eh, colocamos a tres personas, para hacer cualquier cosa, tenían que hacer las tres juntas, y entonces era más difícil, pero teníamos mucho control, y, y bueno, empezamos a hacer toda esta estructura, vamos a decir, organizativa, que no hay, toda esta estructura organizativa, la manejaba mi hermana, que en paz descanse, como la líder de, de todas estas cosas, eh, en su momento, bueno, empezamos a tener problemas con la federación, cuando nosotros empezamos a, a ganar en Venezuela, a tener, mucho, 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 eh, éxito, a nivel nacional, por supuesto empezaron, a uno le gustó, pues a la gente, nosotros empezamos a, el estado Bolívar, en un estado frontalizo con Brasil, eh, bien lejos de la capital, de la ciudad más grande, nos llamaban los indios, eh, porque vivimos prácticamente en la selva, y, y bueno, empezamos a hacer esta revolución, con todos estos niños, y ya empezamos a ganar, las competiciones, nacionales, por supuesto, esto no es agrada, ni para la federación, ni para los entrenadores, ni para nadie, entonces, ¿qué pasó? en, en aquella época, en los campeonatos nacionales infantiles, se repartían seis medallas de oro, para que ustedes tengan una idea, seis medallas de oro, y, yo llevé once niños, porque no teníamos mucha plata, no teníamos muchas cosas, bueno, vamos a llevar a los once mejores que teníamos, los llevamos once mejores, y de las seis de oro, nosotros ganamos cuatro, ¿no? por supuesto, bueno, la general, normalmente, todas las cosas las hacen es por medallas, ¿no? Entonces, la federación decidió que, en ese campeonato nacional, después que ganamos, ¿ok? fue después que decidieron que era por puntos, y por supuesto, nosotros quedamos cuartos en la general, menos esto, y bueno, ok, no podemos hacer nada, ¿cómo, cómo le digo yo a mi gente? Que no ganamos la general, sino que, que quedamos cuartos, claro, y necesitamos esto para la prensa, para buscar más apoyo, ¿no? Entonces, como era por puntos, y dije, bueno, yo pienso que, a nivel de estrategia, siempre preparado, ¿sabes? Ok, es por puntos, bueno, para el siguiente año, vamos a traerle muchachos, porque los muchachos son los que dan los puntos, llevé once, como once no pude ganar, bueno, vamos a llevarle, pues, entonces, me acuerdo que llevé dos autobuses full de muchachos, eran como ochenta niños, en el campeonato nacional, habían armas donde más de la mitad eran mis atletas, y entonces, bueno, ahí también agarramos, ganamos cinco de las seis de oro, y por supuesto, todos los puntos, o sea, no había forma, de que no te dijeran que, que vas a ganar el campeonato nacional, la general, entonces, ese año, la federación, decidió, que no entré en el campeonato nacional, entonces, no te imaginas, y ya, hubo un arma, donde los alumnos míos quedaron primero, tercero y tercero, porque en Grima se reparten dos de bronce, a esos cuatro niños, no le dieron la medalla, entonces, ustedes se imaginan, como yo, como entrenador, le digo a un niño, que no tienes medalla, que tú, tranquilo, me fui a mi ciudad, me fui, cuando llegué a la ciudad el lunes, a primera hora, me fui a comprar un trofeo grandísimo, y me compré cuatro medallas, le puse el trofeo campeones nacionales de la general, y las cuatro medallas se las puse a los muchachos, como que eran del campeonato nacional, y llamé a toda la prensa, y le dije que, segundo, tenemos algo de problema con la conexión, ¿sí? Sí, hay un poco de esto, a todo 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 esto, cosas que, que no, sí, que eran, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, bueno, a todos, espero que, que vuelva, Ruperto a conectarse, déjame conectar, ubicarlo por, por otro lado, hoy no ha sido un buen día para las conexiones, a mí me acabo de, que sacara un segundo, vamos a darle tiempo entonces, a Chicho que vuelva a conectarse, vayan organizando las preguntas, teníamos una pregunta de Carolina Pérez, Peña, aunque no la puedo ver, por lo que me había desconectado, sí, vamos a esperar que él se conecte, de manera que, ahí volvió, ya está bueno, conectado de nuevo, listo, listo, Chicho, puedes continuar, te quédate en las medallas, no sé, el micrófono, activa el micrófono, ok, ahora me escuchan, perfecto, me disculpen, pero no sé qué es lo que pasa, como mi teléfono se volvió loco, de verdad, nunca me iba a pasar estas cosas, y, antes de todo esto, no tiene internet, no sé qué pasó, de verdad, mil disculpas, no, yo creo que hay un problema general, porque, incluso, Luis Padrón, que está en Zaragoza, España, también nos está diciendo, que tiene problemas en el internet hoy, ok, entonces, debe ser algo así, que hay allí, porque quizás, el coronavirus también está afectando, por eso, que el señor reprenda todo, bueno, entonces, no sé por dónde quedé, quedé en las medallas, ¿me diste? ¿Y cuándo las medallas y el trofeo de campeones generales? Entonces, bueno, me hice las medallas, y llamé a la prensa, que, de paso, les quiero decir que la prensa, fue uno de nuestros grandes aliados, hasta la fecha, todos los periodistas, están con nosotros, pero, puede ser algo así, porque han conocido nuestro trabajo, saben cómo trabajamos, saben que somos bastante honestos, y, y, y bueno, han estado, entonces, bueno, me llamé a la prensa, entregué las medallas, entregué el trofeo, como que la Federación Venezolana de Grima, nos los envió, y entonces, bueno, hicimos una rumba grandísima, y, y, nos salió mejor, pues, le salió el tiro por la culata a ellas, a nosotros nos salió mejor toda esta cosa, y empezamos a, a, a desarrollar más la grima, ¿no? Cuando yo meto a mi primer muchacho, en la preselección, en la selección nacional, eh, había unos juegos bolivarianos, y a, a él, le salió un acceso, eh, debajo del brazo, y del brazo no armado, de paso, ¿no? Que, un acceso, bueno, eso, a cualquiera le puede salir, y, y, cualquier medicamento lo estirpan, y, y no hay nada. Entonces, por eso, la Federación decidió sacarlo de los bolivarianos, así, ya, está por fuera, no puede competir, porque le salió el acceso. Entonces, bueno, esa fue la, como la primera, gran, eh, vamos a decir, duro, pues, lo que me dieron durísimo, porque, bueno, era mi sueño, era competencias internacionales, de meter a los muchachos, y este muchacho, que, que, que era el mejorcito que tenía, bueno, ya, lo sacaron, pues, ok. Pasado, seguimos trabajando, todos los árbitros de Venezuela, todos, porque en la grima, se depende mucho del resultado del árbitro, eh, todos estaban contra nosotros, todos, era impresionante. Entonces, yo trabajaba para que hubiese una sola luz, un solo tocado, y no hubiese más nada, confusión, de que el árbitro puede decir, no, que me, no sé qué, nada, o sea, una sola cosa, ya, y le decía a los muchachos, tenemos que trabajar para esto, eh, para que ser un solo tocado, una sola luz, que se vea, y que sea claro, que no haya decisión de nada, te has tocado, y ya, pues, ya el punto. Después, bueno, empezó, eh, Rubén Limardo, desde, desde chiquito, ya, como que mostró la garra de que, podía ser bueno, eh, fue mi primer campeón nacional, infantil, eh, como digo yo, fue mi primer campeón mundial, fue mi primer campeón olímpico, y, en realidad, yo lo veo como un amuleto, ¿no? Un amuleto para mí, porque, eh, siempre fue el primero, vamos a decir, ¿no? Y, para que tengan una idea, también lo que sufrió Rubén Limardo, con 14 años tenía, cuando entró a la selección nacional adulto, eh, para entrar a la selección, eh, lo pusieron a hacer esgrima, desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, para que tengan una idea, un niño de 14 años, y asaltos, y asaltos, y asaltos, porque no, no las convencía, entonces les ganaba todo, ganó todos los asaltos, no perdió ni uno, fue la única forma, de quedar en la selección nacional, a la final, ya tenía calambres, tenía, ya, estaba demasiado, deshidratado, o sea, estaba demasiado cansado, y yo tuve que, que decirle a la fe, la semana, que dejen esto, porque lo van a dañar, pero, no tiene sentido, ya les he ganado todo, las vueltas, así, para atrás, para adelante, arriba, abajo, todo, y así fue, la única forma, que Rubén Limardo, entrara en la selección nacional, entonces, lo llevaron de paso, de banca, ¿no? y, y era mejor, que, que, que muchos de los que estaban en el equipo, pero, pero, bueno, eran cuestiones que yo entiendo, que pasen en nuestros países, que, se aferren, no sé, a la estupidez, vamos a decir, porque no ven los resultados, porque aquí yo creo que en el deporte, tenemos que ver los resultados, o sea, si me das medalla, parece que yo no me guste, pero, ¿qué voy a hacer? o sea, me estás dando las medallas, es lo importante, pero, en nuestro caso, era, era muy difícil. Entonces, bueno, a toda esta, salió, un programa, ¿no? Un programa que nosotros llamamos Polaquito, ¿verdad? Este programa, eh, fue diseñado, para el rendimiento, ya, deportivo como tal, ¿no? Para ya, picar adelante, buscar otras perspectivas, buscar campeonatos mundiales, buscar juegos olímpicos, y, y bueno, empezamos con un grupo de niños, a sacarlos, eh, por tres meses a Europa, a, a entrenar. Eh, les digo, esto era bastante difícil, eh, absolutamente, nadie aportaba, eh, un euro, por, por este proyecto, todo era una cosa financiada por nosotros mismos, por los mismos papás de los muchachos, eh, que todos eran pobres, de paso, eh, pero ellos buscaban la forma, pues, hacían rifa, salían a la calle, pedían, eh, todas las formas, buscamos la forma de, de, de hacer esto, de cumplir este plan, y empezamos a sacar, sacamos alrededor de, entre 30 a 35 niños, cada año, por tres meses. Entonces, lo, lo compaginamos con la planificación, con la planificación, del campeonato mundial de Grima, Juvenil y Cadete, es, eh, normalmente en, en marzo, abril. Entonces, bueno, ellos venían a principio de, de año, en enero, estaban en enero, febrero, marzo, y culminaban con el campeonato mundial, eh, Juvenil Cadete, y después se regresaban a Venezuela, bueno, los que, los que iban al mundial, porque no todos, no todos participaban en el mundial. Pero, este, eh, este proyecto, lo hicimos, alrededor de unos ocho años seguidos. Actualmente no se hace, porque, bueno, todas las cuestiones ya, eh, mi hermana se murió, que era la, 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 la mentora de todas estas cosas, en paz de cáncer. Y, bueno, desde que ella se murió, ya, ya, ya nadie se ha ocupado de esto. Yo vivo en Polonia, como saben ustedes, eh, y me es muy difícil, pues, este, este proyecto, lamentablemente, por ahora está parado, ¿no? De este proyecto salió, Jesús Limardo, salió este Wolfo Mejía, salió Francisco Limardo, eh, Rubén, María Gabriela Martínez, eh, Patricia Piavezán, los más nuevos. Eh, todos ellos han sido campeones panamericanos, para que tengan una idea. Y, y bueno, los que tienen, algunos tienen medallas mundiales, y, y en Copas del Mundo, ¿no? y, y todo salió de este proyecto de, eh, de niños que traíamos a Polonia, para entrenar, y, y bueno, llevar aquí a las competencias, porque estamos cerca, y de aquí es más, más, más barato, eh, andar por todas las competencias. eh, yo pienso que, que, lo importante de todo esto, era la planificación que teníamos. ¿Sabes? Esto no era una cosa, así, por, no sé, porque bueno, como voy andando, yendo, ¿no? O sea, esto, estamos bien planificados, planificados, teníamos, eh, todo esto, perfectamente planificado, les quiero decir, que yo planifico, eh, con el ciclo olímpico, vaya o no vaya, esté o no esté, mi planificación es, hacia los Juegos Olímpicos, y, y no me importa nada, o sea, y claro, en aquellos tiempos, estos niños eran pequeños, eh, todos me decían que estaba loco, que me voy a planificar, que Rubén Limardo, con 14 años, podía ir a uno a los Juegos Olímpicos, pero yo estaba pensando, era en el futuro, ¿sabes? por, y los ciclos por ciclo, y que ellos se vayan adaptando, a todos, a todos estos ciclos, para, para, bueno, cuando, cuando nos llegue el momento, hacerlo bien, pues, ¿no? Entonces, bueno, toda la planificación que les decía, de traer a los muchachos tres meses antes, para que participen en el mundial, quizás, preparar los últimos detalles, eh, de los mundiales, y, y todo era, en base a, a las competencias grandes, eh, que hay en, en este deporte, ¿no? porque normalmente, no sé cómo es la federación de ustedes, pero normalmente, nuestras federaciones son un desastre, y, y todo lo, las competiciones, son totalmente diferentes, y locas, locas, que nadie sabe, nadie se explica por qué, pero lo hacen como al revés todo, ¿sabes? Me imagino porque no tienen planificación, no tienen nada de esto, ¿no? Y, y, y bueno, todo esto, empezó como a darnos, cierto, vamos a decir, nivel, empezamos a agarrar como alas, empezamos a volar, más alto, y, eh, por supuesto que empezaron a llegar gente, a ayudarnos, pues, a todo esto, eh, a todos estos sacrificios que hacíamos, lo hacíamos para, eh, para nosotros, el país no colaboraba con nosotros en nada, ni la Federación de Esgrima, ni el Comité Olímpico, ni el Ministerio de Deportes, o sea, era como que nosotros estamos solos, hasta la fecha, hasta la fecha, pienso que es así, nosotros, el grupo de nosotros acá en Polonia, es un grupo como que, totalmente diferente al, al resto del país, y totalmente diferente al resto, de la esgrima mundial, de hecho, cuando vamos a un campeonato mundial, es como dos selecciones separadas, o sea, esto, y no es porque yo quiera, ¿sabes? Sino porque aquellos son los que no se unen a nosotros, y bueno, este, nosotros preparamos todo, somos como una mini federación, vamos a decirlo así, con respecto a los otros. Entonces, bueno, eh, ellos, eh, todas estas cosas, lo hacían, no sé, a Drede, quizás para que no avanzaran, eh, para que no, o sea, no dejáramos todas estas cosas, pues, pero nosotros, eh, como muy fuerte, pues, en ese sentido seguíamos, sí, nos dolía todas las cosas que nos hacíamos, pero seguíamos más adelante. Y en este camino, siempre encontramos ángeles, que llamo yo, son gente que nos ha ayudado sin, sin nada, o sea, y en este camino, de cuando estábamos acá en Europa, empecé a hacer contacto con gente europea, de, de legrima, y esta gente empezó a ayudarnos, ¿no? Por decir algo, íbamos a cualquier país, y nos pagaban todo, ellas, ¿no? Eran como unos sponsors, lo que llamaban responsos, a veces nos daban dinero, nos atendíamos bien, entonces quizás gracias a todos estos ángeles que teníamos, que no sé cómo llegaron, eh, podíamos desarrollar un poco esto, sin dinero, le digo, o sea, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada, y así, bueno, por decir algo, íbamos a Italia, y en Italia nos pagaban todo, desde el boleto del avión, comida, transporte, y todo, entonces, lo conseguimos, pues, llegó un momento en que, conocí al actual presidente de la Federación Italiana, que en aquel momento no era nadie, y, y ese señor nos ayudó muchísimo, pues, y me puse en contacto con otros que me ayudaron, mucho, nos ayudó muchísimo, en Dinamarca, en Luxemburgo, en España, eh, y nos pagaban todo, entonces, yo pienso que sí se puede, lo que pasa es que hay que buscar la forma y cómo hacerlo, ¿no? eh, de aquí, bueno, este, esto nos ayudó muchísimo a las competencias internacionales, porque, eh, no teníamos los recursos, y, y esta era una forma de, de, de competir, creo que se le volvió a caer, al parecer se cayó otra vez el internet, y se le cayó, eso vuelve a conectar, se va a matar pendiente, eh, vamos a esperar que se vuelva a conectar, bueno, pero, de todas maneras, de lo que él nos cuenta, realmente, es la realidad de toda Latinoamérica, de, de la desorganización de, de las entidades que rigen los, los diferentes deportes, eh, y qué bueno escucharlo de una persona que, que tuvo que hacer todo este proceso, y, y a pesar de la, de los obstáculos, eh, tenemos el resultado de que tiene campeón olímpico, entonces, eh, eh, para las personas que, que nos acompañan, eh, esto es, esto es un, un poco más motivante, de ver que, a pesar de la adversidad, todo, todo se puede, simplemente tenemos que seguir, eh, perseverando, y tratando de, de, de alguna manera, eh, sacar adelante nuestros sueños, nuestros objetivos, eh, y no rendirnos, eh, ante nada. Déjame escribirle por el, chico, a ver, eh, eh, ajá, vuelve, a entrar, sí, él ya está reconectando, se le cayó, entonces ya lo vamos a tener de nuevo en línea por supuesto lo que decía Freddy una gran historia saltando obstáculos que es lo que toca para llegar a la cima cada escalón si te caes te levantas siempre vas a tener el núcleo familiar como primera mano para avanzar se lo digo por experiencia particular el núcleo familiar la familia nuclear y las familias tendrían son las que te pueden ser el principal motor para avanzar en una en un mundo deportivo que a veces no genera las condiciones y el sistema para lograr los resultados de tu sueño pienso que todo todo entrenador y todo atleta cuando tú le preguntas a los 7, 8 años un atleta te va a decir que quiere ser campeón olímpico todos podemos llegar lo único que el que persevera vence la disciplina la perseverancia la cooperación la solidaridad y al final todos los valores hacen que tus metas y objetivos se logren y ahí tenemos un ejemplo vivo de lo que es la realidad lamentablemente bueno tenemos el problema ahorita el internet ya Chicho se está comunicando con nosotros y está tratando de resolver ese pequeño inconveniente ok nada más lo tengamos continuamos pero ya hemos recibido información de primera mano de cómo se fraguó un proceso dentro y fuera de Latinoamérica para lograr una medalla olímpica le puedo contar que Rubén fue campeón mundial juvenil ok ha sido subcampeón mundial tercer lugar mundial y por supuesto en Londres 2012 después de 44 años en ausencia de medalla de oro Venezuela lo logra Marco cuéntanos tú hiciste en algún momento participaste de este proceso cuando trabajabas en el laboratorio de biomecánica en Venezuela o si yo tuve yo tuve dentro del equipo primario porque yo en esa época fui jefe del laboratorio de biomecánica y uno de los que participó dentro de esto fue un biomecánico que estuvo dentro del grupo bueno aquí tenemos de nuevo a Ruperto muchas gracias no se preocupe que es parte de toda la historia y acuérdense que estamos en una nueva vivencia y creo que ni las plataformas tecnológicas estaban preparadas para que al mismo tiempo todo el mundo esté globalizado y conectado pero esto nos permite tenerte aquí y vamos con el tiempo sin problemas ok así que continúe de verdad que no sé tómese un cafecito y déle un quesito al ratón para que siga dándole vueltas a internet no sé qué pasa pero la verdad que hoy ha sido me acabo así bueno pero este les decía me quedé por bueno toda esta parte de les hablaba creo que de la planificación y de toda educación la ayuda que recibiste sobre todo la federación italiana bueno en ese momento no era la federación ahorita él es presidente de la federación pero en ese momento él era secretario de un club de Sicilia por allá abajo nos ayudó muchísimo y bueno quizás gracias a él también es parte de toda esta medalla y todas estas cosas como todo en España en Dinamarca en Luxemburgo en Suiza que nos ayudaron muchísimo también por lograr todo esto pero más que todo esto pienso yo que la base de una buena planificación porque es que la mayoría de nuestros entrenadores no nos gusta planificar no nos gusta hacer las cosas y pienso yo que cuando planificamos cuando tenemos esto bien planteado nos podemos dar cuenta de los errores que es lo más importante pues aquí el error que puedo tener yo y que no lo voy a cometer en el al siguiente año porque ya pasó todo este año bueno ya los errores que comete aquí intentar acomodarlos para la próxima de esta forma yo me di cuenta que que ya empezamos a tener como vamos a decirlo una fuerza pues un poder dentro de de la esgrima ya a nivel nacional arrasábamos eran los mejores llegamos a ganar unos Juegos Nacionales los Juegos Nacionales ganamos la General que ahí sí no nos podían quitar la medalla porque eran los Juegos pero a partir de que ganamos la primera de los Juegos Nacionales de ahí nunca los perdimos hasta que dejaron de hacerlo ¿no? entonces todo ya era como muy todo era una avalancha de toda la fuerza de todos los resultados que empezó a repercutir a nivel mundial nosotros salimos yo no sé si pasa sin el tenis de mesa pero en la grima todos dicen que tú tienes que estar fuera para ser bueno ¿sabes? tú tienes que irte de tu país para ser bueno porque entrenando aquí no te sirve no va a ser bueno ¿no? yo pienso que todas esas teorías se cayeron con nosotros porque nosotros desde Ciudad Bolívar que es la ciudad donde vivíamos allá en Venezuela por primera vez en el año 2000 fuimos a un mundial ¿verdad? y ese ese mundial fue un mundial cadete juvenil que fue en Estados Unidos desde Ciudad Bolívar nunca habíamos ido a una competición mundial nunca habíamos ido a una competición nada solamente en Venezuela y de Venezuela al mundial y allí metimos uno de quinto uno quedó o sea dos en final uno quinto el otro quedó sexto metimos dos en 16 en los 16 mejores del mundo y bueno las demás quedaron el que más mal quedó quedaron entre los 32 mejores del mundo entonces ya allí me dio una señal de que sí podíamos hacer algo más porque sin tener el rosa internacional sin hacer nada logramos por lo menos este quinto lugar que era importantísimo para nosotros en ese momento ya bueno podemos hacer otras cosas pues podemos imaginarnos más cosas mucho más productivas más adelante entonces de ahí bueno empezamos a pensar en Europa pasó algo siguiente yo peleaba mucho con la federación en el sentido que yo consideraba que yo tenía la razón yo tenía el conocimiento ellos tenían el poder por supuesto que me me hacían añicos la vida como entrenador en Venezuela y y yo decidí dejarles grima un tiempo en el año 98 yo decido dejarles grima y empiezo a estudiar yo dije no voy a dejarles grima por un tiempo quiero estudiar quiero hacer algo diferente entonces bueno me fui a estudiar psicología y y dejé la grima pues bueno no es que la dejé seguía con ellos más o menos pero ya estaba más distanciado después yo me di cuenta que en Venezuela el proyecto que yo quería no se iba no se iba a poder no se iba a poder por la no sé digo yo la la inoperancia el desconocimiento del deporte que tienen los dirigentes nacionales pues llámese ministro llámese presidente del comité olímpico llámese presidente de federación la visión que tienen ellos muy corta además desconocen mucho de lo que es el alto rendimiento entonces dije mira tengo que salir de aquí porque aquí esto no me va a funcionar entonces me vine a Polonia me vine a Polonia a trabajar en otra cosa totalmente diferente al esgrima en la parte psicológica y y bueno aquí empecé yo como a hacer mi búnker me empecé a buscar la forma de cómo entrar a los muchachos me traje en principio tres que sería Rubén Limardo Wolfo Mejía este que le volvió a este muchacho que rescatamos del barrio pobre y María Gabriela Martínez que es mi sobrina también que ahorita es su campeona panamericana y también ha sido campeona panamericana y fue hizo final mundial y bueno con ellos tres empezamos aquí el esgrima cuando ya yo tenía dos años aquí en Polonia me los traje también en mi casa todo ya yo económicamente estaba mucho mejor y empezamos a hacer todo este todo este todo este vamos a decir todo este trabajo aquí en Europa ¿no? comenzamos bueno vamos a clasificar a los Juegos Olímpicos o siempre tengo una pregunta don Ruperto ese ese cambio de salir de Venezuela y empezar a construir una prácticamente un búnker un centro satélite para poder estar en las competencias europeas ¿qué ventajas le trajo? bueno primero la ventaja económica vamos a decir ¿no? porque de aquí bueno ya teníamos toda la ayuda de toda esta gente que me ayudaban pero de aquí era como más cerca nos íbamos en mi carro a las competencias cerca o sea las competencias bueno cerca hasta 1500 kilómetros decíamos a veces pero este estábamos como era más factible participar en las competiciones internacionales las copas del mundo que casi todas son en Europa que venir de Venezuela acá que es mucho más costoso y tarda mucho más tiempo que los vuelos y todas estas cosas ¿no? pienso yo que ese roce primero le dio el roce a ellos como atleta de verse que también están como de tú a tú con el europeo que es el más fuerte en el mundo o es el continente más fuerte vamos a decirlo así y a mí como entrenador de de que si se puede que no estás tan lejos de 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 estas grandes potencias y que puedes hacer un trabajo pues entonces esto esto fue importante porque esto nos daba como como la motivación a seguir buscando más y a a escalar más posiciones pues de equipo de aquí salió la idea de ya tenemos que clasificar un nuevo olímpico pues tenemos que clasificar un equipo cuando yo dije eso en su momento la mayoría me llamó loco porque eso es imposible que se reclacificara el equipo no se puede y lo logramos lo logramos con bastante por nariz como dicen en Venezuela por poquísimos puntos le ganamos a los gringos que los gringos venían de ser campeones mundiales entonces clasificamos nosotros a los Juegos Olímpicos de Beijing y cuando yo llego a los Juegos Olímpicos de Beijing me doy cuenta que en ese momento que toda la planificación que yo hice fue para clasificar a los Juegos Olímpicos o sea si clasificamos perfecto el plan salió buenísimo lo mejor todo excelente clasificamos en los Juegos Olímpicos pero me di cuenta que fue un error cuando llegué a los Juegos Olímpicos pero cuando estoy allá ya no tenía chance de nada había que pensar en otras cosas entonces bueno sí muy bien el plan estuvo todo bien clasifiqué pero es que yo no quiero clasificar yo quiero ganar entonces de ahí salió la idea de ir a Londres a ganar el oro o sea con la experiencia de Pekín entonces bueno ahora vamos a prepararnos para ganar para clasificar la clasificación está entredicho ya dentro de de la medalla vamos a decir ¿no? y claro y claro pero ahí ahí la y eso es bueno que la mención de Beijing porque porque ahí nos da la base primero se fue a participar vivir la experiencia pero eso también creo que por la respuesta da a entender que que hubo reposicionar y que hubo algún pronto un error garrafal en la en esa planificación de llegar a participar pero no todavía ganar sí porque claro pero me di cuenta fue allí pues me di cuenta fue en Berlín en Pekín perdón que que fuimos fue a participar o sea la planificación fue para clasificar a los Juegos y clasificamos clasificamos al equipo o sea que era bastante difícil y lo clasificamos pero cuando llegué allá me di cuenta que que fue a eso pues a participar nada más y ya porque no no hicimos nada para ganar y bueno y fue así pues perdimos aunque no nos fue tan mal quedamos sexto en por equipo y Rubén creo que hizo treinta y dos eh te habló de treinta y dos creo que de dieciséis no recuerdo exactamente y y pero ahí me di cuenta y como entrenador dije bueno mira estos errores no los comento para Londres y en Londres vamos a ir a ganar los Juegos Olímpicos ya toda la planificación y toda la estrategia es a ir a ganar los Juegos Olímpicos en este en este durante esta estrategia eh ya empezamos a a meter como un un elementos nuevos ¿verdad? dentro de estos elementos nuevos nuestro equipo porque a todas estas yo yo estaba solo pues siempre este mi hermana se murió la quedé más solo todavía y y no tenía nada yo era psicólogo preparador físico preparador técnico preparador táctico novio de la madrina el aguatero el médico era todo del equipo entonces me busqué al profesor Velázquez eh profesor de educación física que era muy bueno y y él estaba haciendo un posgrado de biomecánica y entonces allí empezamos a hacer a meter la biomecánica en nuestro trabajo ¿no? eh empezamos a hacer cosas innovadoras dentro dentro de las grimas que pienso yo que todavía aún están por descubrirse para muchos y que que nos dio los resultados pues eh como les decía este aquí fuimos con con la idea concreta a ganar la competencia buscamos la forma que eran cuáles eran los elementos que teníamos que hacer para para lograr esto eh hicimos un sistema de entrenamiento este adaptado a Rubén bueno fue que lo que lo que lo llevó mucho mejor quizás por su talento por su por su ambición por su la garra que tiene eh se adaptó muy rápido a todas estas cosas eh con el profesor Velázquez eh hicimos que en los ataques eh recuperábamos como más o menos cincuenta centímetros de distancia esos cincuenta centímetros con este estudio biomecánico que hicimos que le recuperamos sobre todo con Rubén vamos a decir que es la insignia de nosotros eh eso es para que ustedes tengan una idea como no robarle veinte metros de salida en cien metros plano de cualquiera pues eso es muchísima distancia no parece eh pero en esgrima eso es un millón no sé de pasos pues entonces con este trabajo biomecánico ayudamos a Rubén a mejorar su ataque de hecho una de las mejores armas de energía en ataque y en los Juegos Olímpicos sorprendió muchísimo muchísima gente con sus ataques porque claro tenía cincuenta centímetros de ventaja y esto es muchísimo en esgrima ¿no? además de esto perdón no perdón eh ha pesado algo los cambios tecnológicos como por ejemplo eh que ahora ya no se sean inalámbricos los sistemas de de conexión eh no 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 para nosotros no pienso que no hay muchos atletas que dicen que no que no es bueno que no sé qué pero yo pienso que es adaptarse ¿sabes? tenemos que adaptarnos a todo esto y es la nueva tecnología de hecho a mí me gusta más inalámbrico que 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 así con lo viejo pues porque a veces también el viejo el rollo el cable se daña y a veces tienes puntos por eso entonces es cuestión de adaptarse pues yo me acuerdo que una vez un húngaro con Rubén en una copa del mundo peleando porque decía que él tocaba primero que Rubén y el aparato decía que era Rubén entonces pero este este es demasiado ya sabes echándole de culpa al inalámbrico que eso no sirve que sabes claro yo me imagino que también era su su como se como estaba perdiendo empezó como a buscar cosas para para no sé tácticas para salir de la cuestión pero lo hizo más de una vez pues siempre peleaba porque el inalámbrico ella lo buscaba probaba gritaba llamaba a medio mundo pero pienso yo que es cuestión de adaptarse ¿no? esto de 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 las nuevas tecnologías y otra cosa que hicimos también que que con el profesor Velázquez que fue que estudiamos a todos a todos absolutamente todos los esguermistas que iban a competir con Rubén en los Juegos Olímpicos o sea le hicimos un estudio biomecánico a todos los teníamos al pelo estudiados sabíamos exactamente qué iban a hacer y qué no podían hacer y cuál era su mejor arma cuál era la peor por dónde entramos y después de este análisis entonces decidimos hacer una estrategia para atacar todos estos flancos más débiles de los adversarios por supuesto él no se enfrentó a todos pero ya cuando hubo el sorteo ya teníamos por menos ya nos quitamos por decir 50% de atletas que no se iban a encontrar entonces bueno se puede encontrar con esto entonces eso nos facilitó un poco el trabajo porque empezamos a como planificar cada combate de acuerdo a cada atleta que se iba a enfrentar en ese momento y bueno no 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 surgió efecto quizás tuvimos más problemas fue con el primer asalto que fue con el el egipcio que era su campeón mundial juvenil que ya es un nivel que tenía el muchacho más joven y no lo conocíamos mucho porque ellos no participaron en pocas competencias no teníamos videos de él entonces fue el que menos analizamos porque que bueno era el de menos nivel supuestamente pero consideramos que fue el asalto más difícil que tuvo él en esa olimpiada porque este era como que bueno no sé sabíamos algo pero no mucho pues no estábamos no estábamos tan seguros y y bueno gracias a Dios ganó ese asalto ya después ya fue más este fue fluyendo pues sobre 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 esto pero este este trabajo por decir tanto físico mental porque en esta parte ya yo he estudiado psicología y muchas herramientas todavía mis atletas tienen muchísimas herramientas psicológicas para para salir de cualquier problema o que los ayuda muchísimo y más la parte física con el profesor Velázquez bueno hicimos hicimos este como este binomio y pudimos tener éxito en en Londres pues no hacia eso hacia eso quería también llegar porque la parte psicológica es otro factor que que dentro del proyecto siempre pesa entonces ver que que la parte tecnológica pues si tuvo influencia pero no tan fuerte pero hubo otros factores como el análisis estratégico y táctico y la psicología me imagino que también tuvo un peso supremamente fuerte sí porque bueno nosotros además de ellos ellos fueron nuestros conocidos de India cuando estudiaban porque yo estudiaba con mi hermana ¿no? que en paz de cáncer y nuestra tesis de grado también fue con ellos pues a estos niños a todos estos niños que trabajaron conmigo les enseñamos muchísimas herramientas psicológicas para para todas las situaciones porque son muchachos bastante preparados este psicológicamente y y y yo pienso que esto esto ayudó muchísimo pues además una técnica psicológica que es la la visualización que Rubén la usa muchísimo y es una técnica muy potente para los atletas y él la usa muchísimo pues y la aprendió con nosotros pues y y claro ya cuando el talento y todas estas cosas él me imagino que le pone su su aderezo como digo yo y y lo hace mucho mejor pues no Ruperto bueno de todo lo que nos cuentas que realmente es fantástico digamos cuando tú nos cuentas que planificas la clasificación a Beijing y que pues realmente ahí te das cuenta que que sí que fue para solamente clasificar no para ganar y bueno dices caramba voy a clasificar a Londres y en Londres voy a ganar y ese es mi mi objetivo tú armas un equipo de de profesionales de ciencias aplicadas con quienes trabajaste cuál de estos profesionales crees que te aportaron para poder lograr esta medalla o sea ya nos dices que José con los estudios biomecánicos pero pues no sé si tuviste el apoyo de otros profesionales en otras áreas que pues como sabemos para un campeón olímpico pues tenemos que mirar absolutamente todos los detalles entonces sería bueno que pues nos contaras cómo fue este proceso con los profesionales que se pudieron sumar para este objetivo de la medalla en Londres mira de verdad que no tuvimos a nadie solamente nosotros o sea yo solo prácticamente después me busqué el profesor José Velázquez que me ayudaba en la parte física y la parte biomecánica y pero no teníamos no teníamos ni médico ni psicólogo ni masajista ni fisioterapeuta nada o sea éramos solo nosotros me apoyaba cuando a veces hacía muchos campamentos en Rusia y y a veces bueno usaba lo sobre todo los fisioterapeutas los masajistas de ellos en tal caso que que algún problema pues de hecho en Londres Rubén tenía un problema en la columna y y nos ayudó muchísimo un francés que 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 era el fisioterapeuta que fue el fisioterapeuta de él entre comillas allí lo ayudó muchísimo y y lo sacó adelante pero también ese otro ángel que llegó de la nada sin estar planificado si no era del equipo de trabajo ni nada como equipo de trabajo prácticamente era yo solo no había no había un equipo así como como tienen la mayoría de los países y bueno si digamos en este momento ya viendo que pues no 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 pudiste tener a estas personas ayudándote tú crees que si llegaras a tener un equipo de trabajo que te pudiera para un proyecto tú con quién conformarías este equipo de trabajo bueno yo me buscaría un psicólogo un fisioterapeuta un masajista un médico un preparador físico otros entrenadores también me buscaría dos o tres más entrenadores para para que me ayudaran desde su punto de vista su visión su forma buscaría todo esto pero para mí esto es un ideal pues no este claro los grandes países trabajan así pero como te digo el problema fundamental es la organización verdad porque tú puedes tener hacer todo este equipo de trabajo no pero si el ministerio no les paga si no tienen los recursos para darle o sea y y para estas cosas tú tienes que estar comprometido muy comprometido no con el dinero sino con el resultado ¿sabes? porque el problema el problema que yo veo que que tenemos acá es que la mayoría de la gente piensa mucho en la plata en el dinero ¿sabes? y no están pensando en la medalla yo pienso que si yo pienso en la medalla el dinero va a llegar tácito ¿no? pero yo pienso que la mayoría de los entrenadores piensa primero en la plata y y y se olvida de la medalla porque esos pensamientos para mí me 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 esquivan el sentido de la medalla que quiero yo el ir con mi objetivo claro y no es la plata la plata va a llegar después que tú tengas un campeón olímpico puede llegar toda la plata del mundo pero pero antes no claro antes de que pasemos a que nos cuentes de la medalla olímpica antes de para que no se nos pase en en todo lo que nos has contado pues a veces uno se identifica con muchas cosas ¿no? por ejemplo pues todo lo que empezaron desde desde digamos trabajando con las uñas viendo lo que te la misma federación o los directivos te te hacían para no dejar progresar que pues realmente lastimosamente latinoamérica nunca ha entendido que la mayoría de personas trabajamos es para el desarrollo de nuestros deportes y pues a veces troncan procesos exactamente porque las personas que que están en estos cargos pues son personas que están ahí por digamoslo así coloquialmente por la rosca y no personas que tienen mérito ni ni que quieren que un deporte te salga adelante ¿qué le recomendarías a los entrenadores que nos acompañan que a pesar de las circunstancias que a veces se nos presentan como te lo dije anteriormente uno tiene que seguir luchando por tus sueños y tú eres un ejemplo de eso que a pesar de la adversidad a pesar de de todas las personas que a veces quieren troncarnos nuestros proyectos uno tiene que seguir luchando y pues qué bueno que tú nos lo cuentas así y pues nos gustaría que que de parte tuya ya que tú lo hiciste nos aconsejaras y nos dieras pues como como esas palabras para seguir siempre adelante a pesar de las circunstancias adversas bueno si mira yo pienso que nosotros nos tenemos que 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 dejar como guiar por el objetivo sabes o sea cuál es el objetivo que yo quiero verdad como entrenador si todos vamos a decir quiero una medalla mundial quiero una medalla olímpica yo pienso que que también nos limitamos mucho sabes nos limitamos porque por lo menos en el tenis de mesa me imagino yo que todos piensen concha le ganan a esos chinos eso es imposible sabes entonces ahí ya me estoy limitando yo me preguntaría por qué no le puedo ganar a los chinos o sea o es que nadie le ha ganado a los chinos entonces si me pongo a ver yo no sé mucho de tenis de mesa pero sí sé que los suecos en un momento eran muy duros y le ganaron a los chinos creo los alemanes ahora son duros sabes entonces por qué no ser como eso pues ok quizás no voy a ser excelente como los chinos no las voy a ganar todas masculino femenino no sé paralímpico y todo pero bueno voy a ganar una no sé el doble no sé cualquier cosa pero pero es no limitarse uno y que el objetivo sea claro y que vaya a paso a paso o sea siempre pensando en el objetivo porque yo pienso que el problema es que cuando nos distraemos del foco del objetivo es donde viene el problema y te decía lo de la plata es por eso porque o sea yo me distraigo en el dinero ¿sabes? y por supuesto que voy a pensar en el dinero entonces al yo pensar cómo hacer dinero o cómo tener dinero más dinero estoy dejando de pensar en mi objetivo de cómo hacer o cómo lograr un oro olímpico un oro mundial entonces este que como decimos en Venezuela que no se me quite el sueño por lo que pase yo sigo soñando y sigo buscando ese objetivo que pienso yo que cuando estoy enfocado en eso voy a ir a eso y por supuesto que todas mis funciones y todo todo mi cerebro va a estar en función de ese objetivo y seguro que voy a buscar salida a todas estas adversidades o sea a todas estas adversidades porque yo particularmente he pasado por muchísimos muchísimas inimaginables para hacer no sé unas 20 charlas o contarles todas las cosas que me han pasado pero aquí estoy aquí sigo ¿sabes? porque pienso en los objetivos no en que la federación es mala o que no me da dinero que no me da recursos o que me tiene rabia no, no, no sí, me puedo molestar pero el objetivo eso no me lo tumba sigo pensando que yo tengo ok, ya, sí ok, listo bueno, se me olvidó la federación sigo para acá adelante porque es lo que quiero entonces es luchar por eso ¿no? pero voy con otra cosa ¿qué pasa? a veces yo digo sí, quiero ser campeón olímpico pero no hago nada para ser campeón olímpico entonces soy flojo ¿ves? no busco los muchachos no, es que no viene nadie aquí no, no tengo nadie o sea uno tiene que trabajar mucho aquí hay que trabajar muchísimo hay que matarse por estas cosas y y ustedes verán que van a tener éxito porque es bonito decir sí, yo quiero ser campeón olímpico todos queremos ser campeón olímpico pero el problema es ir el paso a paso ¿sabes? ir el paso a paso hacia hacia ese objetivo y cuando ustedes vayan así seguro que lo van a lograr una chicho, bueno interesante todo la historia yo más o menos la manejo por las conversaciones que hemos tenido todo ese trabajo que se hizo para Londres donde José Velázquez en su momento ayudó pero una consulta tú con tu experiencia y con los logros y el sistema que has creado yo quisiera preguntar en cada etapa porque tú trabajaste desde la primera hasta llegar al oro olímpico y te decía en privado que no no todo el mundo ha logrado eso ¿no? llevar un una atleta desde cero a ser campeón olímpico que realmente pasa por manos de muchos entrenadores y Rubén no ha pasado en eso porque te ha tenido todo el tiempo a ti igual que que todo el sistema que he creado ¿en qué etapa de esta preparación ya con la modernidad que existe y por supuesto con una visión más amplia de años de trabajo que que también te preguntaría cuántos años duró todo eso no es un proceso de un día sino progresivo en cada etapa ¿qué científico del deporte tú incluirías? estamos hablando desde el desarrollo especialización rendimiento y alto rendimiento bueno yo les digo a usted yo yo soy muy creyente de Platón ¿no? ahorita hay muchísimas teorías de planificación el ATR o sea hay muchas cosas nuevas supuestamente pero para mí es lo mismo ¿sabes? es lo mismo más guajito vamos a decirlo así yo planifico exactamente y fiel a lo que me enseñaron me parece que es una planificación muy amplia muy buena simplemente adaptarla pues ¿no? yo pienso que lo importante es ir quemando las etapas poco a poco ¿no? en este caso yo considero me imagino que en el TNG Mesa no se me va a atrever aquí a a decir algo que no lo sé pero me imagino que es así cuando se empieza con los niños el entrenamiento es muy específico ¿no? es muy específico y la teoría del deporte te dice que no puede ser específico o sea que si vamos al caso el porcentaje debe ser de específico en el año con 30 35% de lo que voy a planificar entonces si tú lo llevas a cada mes eso es nada ¿no? que el muchacho prácticamente si es TNG Mesa no se va a encontrar con jugar o cosas técnicas pues enseñarle cosas técnicas sino que la base de la preparación en la parte física ¿verdad? ¿por qué? porque cuando yo le vaya a exigir en el alto rendimiento que le tengo que exigir parte física él va a estar preparado porque ¿qué pasa? si yo no lo preparo abajo en esa etapa él se me va a tener muchas lecciones arriba porque no me van a aguantar los entrenamientos entonces se va a leccionar muchísimo lo otro que sí es específico que creo que pasa en Venezuela con casi todos los deportes que son unos fenómenos hasta cadete ¿verdad? a nivel mundial infantil en cadete ganamos todas todas las que si ves mundiales o olimpiadas de 10 años nosotros las ganamos todas pero la teoría te dice también que uno se van a aburrir ¿verdad? hay un momento que se saturan entonces los muchachos se retiran porque nadie sabe no quiero seguir en esto y ya chao y de repente era tremendo talento con una buena perspectiva y se me retiró porque bueno ya lo cansé desde chiquitico por decir tenis y tenis y cosas técnicas y técnicas y entonces ya se saturó pues entonces tiene que ir como de menos a más en la parte específica del deporte ¿no? entonces bueno todas estas cosas yo las he respetado o sea yo las he respetado en mi trabajo como planificador deportivo y siempre lo hago así pues y me voy por toda esta estructura yo me acuerdo que una vez unos cubanos que estaban en Venezuela yo les enseñé mi me preguntaron o sea mi planificación y yo en ese momento yo hice una planificación de cuatro ciclos ¿no? de cuatro ciclos entonces ellos me dieron así bueno sí que vas a entrenar a Galarraga en ese momento pues los que no conocen a Galarraga era uno de los mejores meibolistas de las grandes ligas en Estados Unidos un venezolano y entonces yo le digo pero pero es que es así porque si tenemos cuatro competencias importantes tengo que hacer cuatro macros para esas competencias ¿no? pero y siempre basándome en los Juegos Olímpicos entonces por poner un ejemplo ahora en estos momentos ¿verdad? no hay Juegos Olímpicos no tenemos Juegos Olímpicos hasta la pandemia no sé qué pero los Juegos Olímpicos para nosotros terminaron el lunes en la planificación que yo tenía o sea la grima ya el lunes yo tenía que estar aquí en mi casa regresando de Tokio ¿no? entonces bueno yo hice la planificación hasta el lunes los muchachos ahora están de vacaciones o sea sigo estrictamente lo que viene ¿qué pasa después de los Juegos Olímpicos? viene el tránsito entonces bueno están en un superiores de tránsito o sea yo no independientemente que no haya nada de eso yo sigo haciendo mis cosas como que fuesen porque es que tengo que hacer este otro ciclo para el próximo año y después bueno para tres años ya no son cuatro entonces es como cómo se va llevando este proceso con esta teoría porque lo importante cual sea yo uso la de Platón hay muchísimos teóricos del deporte que ahorita más modernos que podemos usarlos pero cuando uno empieza a respetar estos parámetros te va a ir mucho mejor porque si estos son unos señores que eso no lo dicen por decirlo son investigaciones son estudios son muchas cosas que te lo están diciendo y ya los tienes a la mano aplícalo aplícalo y yo te digo así como una biblia la teoría del deporte de Platón no fue para mí una biblia y tengo un libro de Grima que es un señor que se llama Panamarenko ruso que es la biblia o sea yo yo además y toda la vida lo uso el libro está todo roto todo feo pero y vuelvo otra vez como a mis principios y siempre encuentro cosas nuevas independientemente que lo he leído bueno tengo tengo 30 años ya como entrenador para lograr la medalla me duró 20 años 20 años que 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 es mucho pero yo pienso yo que que es por toda esta circunstancia por todas estas contras que he tenido tanto interna externa y de todo tipo y adversarios también entonces ha sido muy difícil porque la teoría te dice que un muchacho debe tener resultados internacionales ya 8 o 10 años más o menos ya debe estar dando resultados internacionales 8 o 10 años de trabajo que eso es bastante la otra es que en la conversación que tuvimos ustedes prácticamente ya están entrenando sin problema ¿no? vamos a poner presencial ¿qué consejo le da a estos países latinos que están trabajando aún en confinamiento para que se aboquen a una de las cualidades condicionantes coordinativas a qué cualidad tú atacarías que te dites cuenta que tal vez te faltó para el presencial mira yo pienso que una es la coordinación aprovechando que el trabajo de coordinación se puede hacer en cualquier lado en cualquier momento no necesitas espacios necesitas puede ser un espacio mínimo buscar hacer muchísimo ejercicio de coordinación pienso yo que esto nos va a ayudar muchísimo porque en el deporte pienso yo que es importante la gente no le para mucho pero sobre todo cuando se está aprendiendo estos golpes estos movimientos son de coordinación exagerado y yo pienso que en el deporte de ustedes también el tenis de mesa todos estos movimientos que se pueden hacer con la mano y el brazo y la pierna y la cabeza y el hombro y todo todo es mucha coordinación entonces como ahora ahora no hay competiciones no hay cosas de estas no sé yo le sugeriría que trabajara mucho la coordinación y mucho la parte técnica no sé yo le llamo hacer catá sabes como encárgate como quizás aquí no tengo mesa no tengo nada pero hacer los movimientos técnicos y quizás ustedes con las cámaras lo pueden corregir y ellos esto y lo otro es visualizaciones o sea utilizar la visualización de la psicología que es potentísimo esto es como que estuvieran entrenando de verdad si lo hacen bien y aprenden bien van a hacer muchas cosas otra cuestión que me pasó y que quiero compartir con ustedes es sobre nosotros estuvimos confinados como un mes más o menos después ellos empezaron a abrir la cosa yo conseguí un salvoconducto íbamos a entrenar solamente como por horario individualmente y y bueno me di cuenta que a pesar de que ellos hacían físico porque donde viven bueno son varios grupos pero los edificios algunos edificios acá tienen las escaleras internas que no se comunican con los con los apartamentos entonces tú puedes correr brincar y saltar por esas escaleras y nadie te va a escuchar ¿sabes? porque están como separados ¿no? están como en el centro del edificio entonces bueno la mayoría de los muchachos dos grupos vivían en un apartamento así y hacían muchos ejercicios escaleras físicos hacían muchísimos físicos ¿no? y en la casa también hacían mucho físico pero eso es un físico irreal ¿sabes? entonces cuando llego a la sala me doy cuenta que que prácticamente no tienen preparación física entonces les recomiendo a ustedes que vayan con muchísimo cuidado o sea que esta preparación cuando empiecen a entrenar así como antes que no se les vaya a pasar la mano y vayan poco a poco más o menos yo les recomiendo que se lean muchas cosas sobre sobre la planificación post trauma post operación ¿verdad? como como se entrenan como se va entrenando la gente después de todas estas cosas y pienso yo que fue lo que yo más encontré más adaptado a a esto pues post pandemia ¿no? esto es como que también tuviesen parados o tuviesen una lección y después de la lección cómo voy a entrenar sobre las lecciones hay muchísima teoría hay muchísima información en internet que pueden buscar cómo entrenar después de una operación sobre todo que es lo más difícil ¿no? y y por último de mi parte Chicho ya para para entrar también primero que nos cuente un poco todo el escenario ya en los Juegos Olímpicos ¿no? una vez primero se fue a participar ahora sentirse no solamente que estaban en el ranking mundial dentro de los mejores y prácticamente era el segundo en oportunidad por el ranking que tenía en ese momento el otro venezolano en este caso Silvio ¿no? sí mi pregunta va tú tienes maestría en psicología ¿en qué momento tú recomendarías la utilización específica de la psicología dentro de ese proceso de entrenamiento? estamos hablando desde cero hasta que llegan al rendimiento pero bueno hablando de la psicología pienso que en cualquier momento difierda mucho de la mayoría de los psicólogos deportivos que dicen que hay que entrenarla cuando está arriba ¿no? no sé cadete 16 17 años bueno mi experiencia nosotros a Rubén desde que chiquito le estamos enseñando cosas psicológicas claro a sus niveles pues ¿no? no le puedes meter cosas profundas a un muchacho de 7 años de 8 años pero sí cuando tú le empiezas a hablar por lo menos de comunicación ¿verdad? que es un feedback cómo hacerlo con sus emociones sus sensaciones o sea empezarlos a ellos a enseñarlos a hacer más ellos ¿no? ya ahí le estás enseñando muchas cosas psicológicas ¿no? y claro a medida que vas avanzando le vas enseñando yo pienso que de PNL se puede hacer muchísimas cosas a mí me gusta muchísimo gestalt es una una forma de la psicología y y pienso yo que yo considero que se debe enseñar en cualquier momento y si es de inicio sería muchísimo pues nosotros normalmente tenemos secciones de una semana de entrenamiento psicológico donde le aplicaban sobre todo a través de juegos a través de juegos del darse cuenta de cómo me siento o sea porque en el juego podemos ver muchísimas cosas ¿no? y podemos detectar al niño de todas formas ¿no? otra cosa también que le recomiendo a ustedes es que cuando a veces la comunicación es importantísima ¿verdad? nosotros como entrenadores para llegar a al atleta tenemos que sabernos comunicar bien ¿no? y a veces a veces dentro de la comunicación hay como tres canales vamos a decirlo así ¿no? y a veces hablamos un solo canal y el atleta está en otro canal entonces nunca nos va a entender entonces lo importante es que nosotros como que hablemos siempre en los tres canales porque a veces no sabemos quién anda en qué canal ¿no? hay atletas que tienen un canal hay atletas que tienen dos hay atletas que tienen tres que los tienen todos pero estos que tienen tres son muy poquitos entonces de repente me escuchan a mí o me oyen o me sienten porque yo estoy hablando de un canal que soy yo pero hay atletas que no oye y no me van a entender entonces es siempre importante que ustedes cuando se comuniquen con ellos le digan por ejemplo si es de sentir es de ver o es de escuchar que son tres formas claves pues no porque hay unos que escuchan la pelota hay unos que ven la pelota y hay unos que sienten la pelota entonces si al que escucha la pelota yo le digo ve la pelota no la va a ver ¿me entiendes? entonces a veces ese tipo de comunicación es importantísimo porque así le llegó mucho más al atleta con lo que yo quiero ¿no? yo tengo una última pregunta ya que estamos en los Juegos Olímpicos quiero que que te vuelvas a transportar a ese momento de la final de los Juegos Olímpicos y pues como entrenador quisiera saber qué se siente minutos antes de una final olímpica en el transcurso de esta competencia y ya cuando cuando se da el resultado después de 20 años de trabajo todo lo que se ha planificado pasar todos los obstáculos ver todo realizado simplemente diciéndolo me da alegría no sé cómo tú nos puedes relatar qué se siente en estas tres partes en el los minutos antes en la competencia y ya cuando sabes que tienes esa medalla en la mano y una medalla olímpica después de tanto trabajo bueno primero no sé no sé por qué yo ahora viendo en estos días también como estábamos al aniversario de la medalla algunas cosas que yo escribí por Facebook antes de ese momento ya yo como que sabía que íbamos a ganar o intuía no sé porque todo lo que escribía era como en base a eso claro ahora lo asumo que es así pero en ese momento no lo veía así mira nosotros fuimos bien pienso yo que hicimos buena buenísima preparación en todos los sentidos entonces eso ya nos daba la confianza que íbamos bien no este el único problema que había que él tenía estaba lesionado de la columna tenía un un problema con una discal de la columna pero estaba en la zona lumbar y eso era quizás el único conveniente pero como nosotros introducimos muchos elementos nuevos entre esto la tecnología con la biomecánica y otros elementos de la preparación física como decir algo las pesas ¿verdad? nosotros estuvimos haciendo pesas a las 6 de la tarde antes de de competir ¿no? entonces aquí estamos rompiendo esquemas y rompiendo cosas que solo leí por cierto de Platonov me gustó muchísimo ese trabajo de las pesas y empezamos a hacerlo a aplicarlo y como te digo normalmente nadie hace pesas antes de la competencia ¿no? nosotros la noche antes de los jueces de la competencia estábamos haciendo pesas entonces cuando llega la bueno por supuesto que el nerviosismo todo esto buscar tapar que él no se dé cuenta que que estoy nervioso ¿no? darles las mejores indicaciones y después yo pienso el primer asalto quizás fue por la insortidumbre que no sabíamos cómo era si no ibas a salir bien la estrategia este ya ahí como que bajó un poquito la presión pues no sé cómo es el que me de mesa pero en la grima es todo el día o sea él empezó como a las 8 de la mañana y terminó como a las 9 de la noche ¿no? entonces en todo ese proceso que de un asalto al otro que eran unas cuantas horas es todo todo diferente además ya yo tenía la experiencia de Pekín ¿verdad? porque aquí es una competencia totalmente diferente a todas totalmente diferente no sé cómo es el tema de mesa pero aquí el escenario te lo cambian por completo o sea llega un momento para que tenga alguna idea llega un momento que previo al asalto tú estás con él como media hora ¿sabes? entonces bueno llega un momento que ¿qué puedes hacer con él? o sea yo voy a él solo los dos más nadie no voy a entrar a más nadie entonces bueno no voy a hablar le das pero llega un momento en que bueno ya no tienes nada que hablar pero quizás la experiencia de Pekín me llevó a saber todo lo que era esto pero en Pekín yo llegué hasta cierta instancia aquí yo lo avanzando y cada vez era peor porque después entonces nos ponían con el adversario al frente casi que un cuarto oscuro juntos todos algo así o sea una cosa muy pequeña ¿qué hacemos? ¿qué hablamos? ¿nos vemos? ¿nos reímos? o sea mucho nerviosismo muchas cosas pero yo pienso que yo siempre le decía a él que hoy era el día hoy es nuestro día el nombre de oportunidades eso se lo decía a cada momento y la oportunidad tuya es hoy o sea a veces las oportunidades se presentan una sola vez en la vida y hay que agarrarlas hoy porque de repente puede ser que no se presente más nunca entonces es importante que estés claro y que esa oportunidad sea tuya la de hoy y él estaba también muy concentrado este es un atleta que él cuando tú cuando estás concentrado cuando él está muy concentrado tú le estás hablando y él como que no te está parando ¿sabes? tú le hablas y es como si tú lo ves de afuera es como que yo estuviera hablando solo ¿sabes? no se está parando pero en ese momento es cuando está más concentrado cuando más me escucha ¿no? y entonces claro ya yo sé cuando está en ese momento y sé en la parte psicológica cómo le voy a meter cosas por decir en la cabeza este psicológicas para para despertarlo alentarlo más pues ¿no? a todo esto por supuesto que había muchísimo nervio mío sobre todo pasó cuando él le toca con el campeón mundial de o sea el campeón mundial de ese momento que era un italiano Pablo Piso él empezó el asalto ganando los 6 a 3 ¿no? y y después el italiano se le fue le hizo 6 toques no me acuerdo eso como 6 diferencias de 6 ¿no? se le fue arriba ¿no? entonces llega un momento que yo estaba muy asustado porque bueno este campeón mundial le sacó muchos toques ¿no? entonces viene el tiempo de descanso ¿no? y y yo voy y le digo ah ¿qué pasó? entonces entonces él me dice así no quédate tranquilo yo tengo todo dominado yo lo tengo dominado entonces claro el italiano le hizo 6 toques seguido y cuando él me dice no yo tengo todo dominado yo dije no este este como que está peor que yo entonces lo único que en ese momento se me ocurrió fue callarme la boca no dije nada no le dije nada ok bueno si estás controlado está bien muy bien entonces bueno si ya tienes todo ya sabes cómo hacer hazlo más nada pero yo para hablar si iba a hablar iba a titirar o sea como cuando tenemos frío ¿no? pero era de lo asustado que estaba entonces no quería hablar para que no se diera cuenta que estaba asustado y y bueno y fue así pues él resolvió el problema y le ganó a ese italiano y y te digo o sea es muy chistoso porque yo no sabría qué decirle o sea estaba más asustado que él y cuando él me dice con esa seguridad yo sé todo lo que va a hacer quédese tranquilo no me diga nada ya a pesar de que el otro venía o sea le está dando palo este ya ahí ya me dijo bueno este muchacho está listo ¿no? después vino el asalto con ese fue el asalto por pasar a semifinal ¿no? el asalto por pasar a final fue con un gringo que le había ganado en los Juegos Panamericanos y era un gringo muy difícil con el gringo nosotros estábamos como 50-50 y y fue quizás uno de los asaltos más emocionantes y y fue muerte súbita pues como decían fútbol en los penales ¿no? el asalto y él decidió en el último toque él me dijo yo le voy a hacer esto porque él me va a esperar con esto o sea es muy intuitivo ¿no? y así fue se lo hizo y le hizo el toque y y le ganamos al gringo ya al ganar al gringo ya tenemos medalla ¿no? ya sabemos que tenemos mínimo plata pero no nos vamos a conformar con eso pues y después cuando yo escucho las entrevistas del post olimpiada me doy cuenta que él los periodistas él ya le decía yo vine a buscar este oro yo lo voy a ganar así o sea ya él estaba como convencido también de que iba a ganar eso ¿no? y y cuando pasamos a la final nosotros fuimos los primeros que pasamos a la final cuando pasamos a la final este yo le digo vamos a ver el asalto del coreano con el noruego entonces ok vamos a ver vamos a ver el asalto entonces yo le digo a quien tú quieres en la final que a quien tú prefieres entonces él me dice no yo prefiero el noruego porque ese noruego yo le da que a tabla y entonces yo le digo no yo prefiero el coreano porque el coreano me parece que se te hace más fácil o sea se adapta más a tu estilo yo pienso que le vas a ganar más fácil entonces me dicen no hombre tío tú eres loco ese coreano es durísimo yo prefiero el noruego entonces bueno ganó el noruego y el noruego es polaco o sea un polaco que se fue niño de Noruega y y y entonces cuando se regresa empieza a hablar con nosotros en polaco no sé qué entonces él le dice a Rubén bueno vamos a disfrutar esto chicos ya estamos en la final vamos a ya tenemos medalla vamos a disfrutar como unos niños te dice el noruego en lo que el noruego se va a Rubén me dice ya te piensas que yo soy pendejo me disculpan la palabra yo le voy a ganar ese noruego dice ya y va y ya de hecho le ganó muy bien pues muy holgado después se apuró ahí se apresuró un poco quizá el desespero por ganar pero gracias a Dios todos los puntos que llevaba de ventaja le dieron el chance y bueno la emoción es es inimaginable es como un estado de cero ¿sabes? porque es como que no sé como que no te pasó como que es un sueño no sé es algo es muy raro o sea es una una sensación bastante rara a pesar de que bueno yo pegué muchos gritos y la emoción y todo esto pero pero ¿perdó? bueno es exactamente como un estado de cero no sabes lo que lo que pasa o sea pasó y como que es increíble y y bueno después a disfrutar a hacerlo yo quizá eh empecé a sentirlo al mediodía del siguiente día imagínate tú o sea al mediodía del siguiente día yo pasé toda la noche viviendo por el techo de la villa eh no sé en qué estaba pensando pero era como como he estado en choque pues en cero totalmente pues la verdad eh muy agradable escuchar esto eh realmente yo yo me me transporto a una a una cosa así y me imagino que realmente entra uno en choque eh de verdad muchísimas gracias eh Manuel creo que empezaremos con las preguntas de Zoom y miraremos si en Facebook eh habrán preguntas para que tú no quería decir perdón puedo decir algo perfecto claro si mira bueno para que ustedes vean que que las cosas eh esto todo lo que lo que hemos pasado todas las cosas también pasó después que ganamos el oro porque de paso eh toda la plana mayor del deporte venezolano no no confiaba en nosotros que nosotros íbamos a ganar oro o sea confiaba en el otro esgrimista que estaba mejor situado no es decir que nosotros en el tanque mundial y de hecho eh los asaltos nuestros no lo veían ¿no? lo vieron después que eliminaron al otro porque eh se pasaron a ver nuestros asaltos y de hecho en la premiación eh estuvimos solo nosotros no hubo nadie del ministerio de deporte nadie del comité olímpico ni de nada o sea nosotros la familia y los amigos fuimos los que estuvimos en la premiación de hecho en después de la premiación nos dejaron sin carro o sea nosotros nos fuimos a la villa en metro no sé si se enteraron ustedes de eso o sea nosotros nos fuimos a la villa en metro porque porque no nadie nos esperó no había vehículo que nos llevara a la villa ni nada o sea nos dejaron solos y se fueron ¿no? es para que ustedes vean más o menos todo 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 lo que representa esa medalla para mucha gente es difícil pues y después al otro día una otra esgrimista que clasificó también de nosotros a los olímpicos estaban en la villa caminando con la chaqueta venezuela y se la acercó un señor colombiano que en ese momento ya no sabía quién era y le dijo felicitaciones por la medalla de ayer pero esa señora no sabía quién era ella era alumna mía era prima de Rubén y le dijo sí pero muy malo por el comité olímpico de ustedes que ayer en la reunión de los comités olímpicos dijo que cuando lo felicitamos por el oro dijo sí pero ese no era lo que tenía que ganar el presidente del comité olímpico venezolano o sea se expresa de esa forma la única medalla de oro que hubo en esa en esa olimpiada es la única medalla de oro de cualquier color que hubo en esa olimpiada y de esta forma se expresa y este señor después era el presidente del comité olímpico colombiano después que averiguamos quién era y entonces lo de la medalla del metro fue buenísimo porque bueno qué vamos a hacer vamos a salir de aquí como sea pues además quedamos en una zona fuera de la villa muy lejos y nos fuimos en metro en metro por supuesto que la gente se alborotó con la medalla de Rubén empezaron una foto no sé qué le quitaron la medalla alguien se la quitó y esa medalla rodó por todo ese metro y esa yo dije ay se robaron la medalla y esa llegó hasta el final de por allá el metro no sé qué después de por allá se hicieron fotos y fotos y fotos y devolvieron atrás la medalla por el otro lado y entonces claro eso salió en la prensa el otro día con los medios y el secretario de estado que en ese momento creo que era Cameron publicó en el pericón más importante de ellos salió una foto de alguien con la medalla Rubén y con Rubén al lado y el tipo en primera plana y dijo bueno este es el verdadero campeón olímpico el que baja del Olimpo a disfrutar su medalla con el pueblo entonces bueno todas estas transmoyas le salió el tiro por la culata a ellos porque quizás lo hizo más famoso de lo que era celebramos la medalla solos nos paramos en una estación allí no sé cuál no recuerdo buscamos un sitio para comer porque teníamos mucha hambre y a celebrar la medalla cuando llegamos a la cosa tampoco teníamos mucho dinero cuando llegamos era un hotel estábamos en la recepción bueno vamos a llegar aquí comemos lo que sea y yo digo bueno yo raspo la tarjeta y ahí después vemos y casualmente en ese hotel había un grupo de mexicanos de mexicanos que me imagino que yo que tenían muchísima plata y estaban de turismo en Londres en lo que esos mexicanos se enteraron que ganamos el oro olímpico bueno se volvieron locos hicimos tremenda rumba que nos hicieron esos mexicanos allí pero tremenda disfrutamos hasta las 6 de la mañana comimos la champaña más cara o sea les digo impresionante o sea que que nos salió buenísimo que nos hayan dejado nos salió buenísimo que nadie nos paró y disfrutamos nosotros en familia disfrutamos la medalla los que de verdad hicimos algo por esto y bueno y aquí estamos todavía y luchando y siguiendo trabajando por el país eso lo quería comentar como una anécdota después de los huevos olímpicos bueno yo te tengo una pregunta es y siempre cuando termina uno este tipo de proyecto porque siempre hay un después uno que comienza a pensar que sigue bueno la otra medalla ahora tengo como meta lamentablemente ya ahorita se perdió es ganar una medalla con el equipo sabe es muy muy difícil muy difícil por nuestra idiosincrasia o sea tienes que buscar no sé quizás no estamos preparados para estas cosas pues yo como entrenador tampoco sé cómo manejarla porque el problema es que somos muy individualistas sabes y no pensamos en equipo entonces yo pienso que es nuestra idiosincrasia como latino que que somos pensamos para nosotros nada más y no para el común o no para todos y esto y esto es lo que nos ha pasado factura en los equipos y quizás cuando estábamos mejores preparados que tenemos tremendo equipo no hubo equipo en los Juegos Olímpicos que fue en Londres porque pienso yo que hubiese sido equipo allí nosotros ganamos oro también por equipo pero pero no hubo equipo y entonces es difícil pues ahora ya quedamos eliminados prácticamente eliminados para Tokio que no vamos solamente individual y pero sigue ese ese latente ese ese pensamiento de lograr ser campeón olímpico por equipo que me parece que es mucho más difícil porque ahí sí tienes que tener una estructura porque ya no es uno solo son cuatro entonces esos cuatro tienes que esa estructura tiene que empujar muchísimo y lamentablemente nuestra estructura en Venezuela no empuja y más estas cosas individuales de cada uno este jode todo el equipo a veces la flojera a veces no quiero trabajar por el equipo quiero que el equipo trabaje para mí yo sentado que me ganes la medalla tú y yo no hacer nada muchas cosas que influyen que es bien difícil pero bueno tengo como reto todavía el equipo yo espero que Dios me dé salud y vida para lograrlo y bueno si no será en esta olimpiada será ya en la próxima pero seguimos trabajando para eso perfecto tengo una pregunta del público acá en el Zoom estimado señor Ruperto un gusto en conocerlo tengo una consulta durante sus campamentos en Rusia qué indicadores usa para medir sus alumnos cómo se veía que un alumno mejoraba o no bueno en Rusia en Rusia hay hay muchos controles ¿sabes? que en ruso se llama Priquitka ellos hacen como competencias internas vamos a llamarlo y ya en esas competencias internas tú empiezas a a ver cómo cómo se cómo se manejan ¿no? en este caso como los Juegos Olímpicos en aquel momento era individual solamente los rusos clasificaron a uno solo también ¿no? y entonces los los demás rusos que iban al campamento van a ayudarlos saben que no van a participar en la competencia pero van es como un equipo a a empujarlo para que este gane una medalla pues ¿no? entonces no sé son como 16 rusos que que te tiran allí que todos tienen muy buen nivel y entonces más o menos tú vas sacando por 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 esas esos topes que hacen esas competencias internas como 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 o sea si está bien de hecho en esos momentos yo empecé antes de los Juegos Olímpicos porque a a todas estas yo soy medio loco en ese sentido ¿sabes? no me importa innovar ¿sabes? previo a previo a ¿no? como decía si hicimos pesas la noche antes de de la competencia pero no pesas pesas como si no un trabajo con pesas muy específico este aquí con los rusos empezamos a hacer que se llama esgrima una preparación con la mano ¿sabes? eh esto esto es algo como como para el adversario como muy falso te da un un una una falsa distancia que no se ve ¿sabes? porque lo haces con la mano el cuerpo tuyo está alejado eh pero la el arma tuya está cerca y eso o sea tácticamente no se ve pues ¿no? entonces empezamos a hacer esto y a él le fue muy bien en esa prequita de hecho la ganó y y la ganó haciendo esas acciones pues entonces ahí nos dimos cuenta que es una acción una acción potentísima que podíamos usar en los Juegos Olímpicos ¿no? entonces ya ahí te va dando eso ese mecanismo de 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 pues de acuerdo a los asaltos que hacen ellos perfecto igualmente pues te agradezco mucho por el tiempo que nos has prestado que esta gran experiencia que nos has mostrado respecto a todos los pasos que que se se puede llegar al rendimiento que se puede también ser competitivo siendo latino y además de esto y además de esto adoptando cosas de metodologías mucho más avanzadas pero llevándolas a nuestra idiosincrasia y también a nuestra cabeza como latinos esto hace que que también dentro del tenis de mesa hay cosas supremamente similares dentro de dentro del cambio de metodología dentro del cambio de pensamiento y también plantearnos que que no todo en en todo lado y en toda nuestra idiosincrasia también se presentan así como ayudas también se nos pueden presentar inconvenientes Freddy bueno no pues acá en Facebook bueno tenemos Julián Mauricio interesante postura desde la experiencia y los resultados bueno Juan Juan Ávila nuestro amigo nos escribe que sí señor así son las oportunidades creo que se refiere cuando él decía que era la oportunidad y hasta ahí tenía que aprovecharla y nos pregunta que si Venezuela tiene alguna otra medalla de oro en algún otro deporte sí sí Venezuela tiene bueno ahorita cuando Rubén no tenían dos pero tenía otra que era de exhibición y ahora la dijeron que era oficial pues entonces Venezuela tiene tres medallas de oro en Juegos Olímpicos la primera es de boxeo hace bueno hace ya cincuenta cincuenta y pico de años creo ya ¿no? este ya cuando Rubén ganó eran cuarenta y cuatro años desde los ocho serían cincuenta y dos años ¿no? que que la primera medalla medalla de oro la segunda fue Arlindo Gubella cuando fueron los Juegos Olímpicos de de Barcelona pero ayer era exhibición el taekwondo fue el taekwondo pero hace no sé a principio de años creo que se la oficializaron como como ya como oro ¿no? y bueno la de Rubén solamente tenemos tres medallas de oro en el Juegos Olímpicos ok nos escribe de combate ¿perdó? las tres son de combate sí de combate de deporte de combate nos escribe Edgar Antonio Salazar Mata mis más sinceras felicitaciones a los disertantes quiero preguntarle al profesor Ruperto si antes de los Juegos Olímpicos de Londres aplicaron estudios biomecánicos a Rubén ¿quiénes lo hicieron y cuáles fueron las variables estudiadas más significativas? gracias le voy a decir uno uno de los secretos yo espero que que no haya muchos esgrimistas por aquí pero sí hicimos como les dije anteriormente hicimos un trabajo biomecánico para recuperar distancia ¿sabes? ¿qué pasa? el pie de atrás los desplazamientos de esgrimas no sé tienen un pie adelante uno atrás más o menos y los pies están distanciados aproximadamente de pies y medio de la persona más o menos no sé unos 50 centímetros más o menos están distanciados nos dimos cuenta que cuando se hace un ataque cuando se avanza para atacar al adversario para tocarlo el pie de atrás mucha gente lo mueve como muy poco ¿no? lo mueve muy poco o sea muy cortico el pie de adelante se mueve como más grande el de atrás se mueve un poquito menos entonces ¿qué hicimos? el pie de atrás lo llevamos a que lo pegara del talón del otro pie prácticamente ¿no? entonces con ese estudio él allí recuperó como les dije como 50 centímetros si antes tenía como decir la guardia 50 centímetros más o menos en la distancia que hay de un pie a otro ¿verdad? y ahora ese pie está a cero esos 50 centímetros se 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 aprovechan ¿no? entonces por supuesto que que los ataques son más explosivos y y el adversario es difícil que lo que lo detenga ¿no? pero era un cuestión de distancia fue un trabajo que empezamos a hacer tres años antes los Juegos Olímpicos para para adaptarlo porque hubo forma de adaptación en principio no le gustaba mucho pero después que lo convencimos a hacer esto hicimos esto y el otro estudio que le hicimos a todos los adversarios un estudio mecánico de cómo cuáles son los flancos más débiles vamos a decir cuáles son los más fuertes bueno aquí en Facebook no tenemos bueno solamente el club esgrima austral de Punta Arenas gran maestro siempre apoyando el deporte un gran abrazo y pues en Facebook no tenemos más preguntas de mi parte muchísimas gracias realmente para mí muy enriquecedora esta charla muchas cosas que definitivamente podemos ver en tu experiencia y que nos va a servir a todos y realmente pues nada más que desearte muchos éxitos en tu siguiente medalla olímpica que ojalá en el tiempo tengamos otra vez la visita en Table Tennis Technology Academy y pues que podamos hablar de una nueva medalla olímpica entonces de mi parte mil gracias muchos éxitos y ya los dejo con mis compañeros sí yo tengo Freddy gracias Chicho por supuesto que una trayectoria con obstáculos pero siempre saltándolo de frente que es lo más importante de todo esto que estamos conversando el día de hoy de las variables que preguntan en ese momento yo estaba de coordinador del laboratorio biomecánica y ayudaba a José muchas de esas variables siempre me sentaba con José a discutirlas vía telefónico conversaba con Chicho entonces ellos prácticamente me ayudaron a formar casi todo lo que tengo yo hoy de entrenamiento con su visión hacia el futuro sabiendo que en este mundo no tiene que ser planetario porque por ahí te dicen loco pero yo le digo que yo soy es planetario y muchas de esas variables es lo que yo también trató de llevar porque como decía Chicho si hay teorías si hay resultados tú lo que tienes que aplicarlo y después vendrán los cambios en ese sentido hay una pregunta aquí de Julián Mauricio Soto que le preguntaba directamente desde su experiencia y conocimiento de diferentes modelos de entrenamiento latinoamericano cuáles son los errores más comunes que tienen los entrenadores en las categorías infantiles yo sé que cada deporte tiene diferentes edades la categoría infantil de de tenis de mesa es los cadetes estamos hablando desde eh catorce quince catorce y quince años eh que no dirías tú en esa pregunta Chicho pero bueno yo pienso que los errores primero les voy a decir así yo pienso que el deporte es igual a todo o sea eh los mismos principios la misma metodología la misma planificación lo único que cambia es decir la forma ¿no? pero el fondo siempre es el mismo los que yo les recomendaría a ustedes como entrenadores con con jóvenes gente nueva vamos a decir o niños es eh trabajar en la parte física más o sea trabaja muchísimo en la parte física claro adaptada a los niños no es que van a trabajar no sé mucho y lo van a reventar sino es una parte física acorde a a a la edad de los muchachos eh que la parte que vayan de menos a más con la parte técnica la parte técnica en principio muy poco básicamente no sé aquí yo pensando así yo me decía la abuela pájaro como decimos en Venezuela yo eh los pusiera a jugar a jugar tenis en mesa sin sin darle nada o sea sin decirle mira los hice que jueguen ahí que pasen la pelota porque eso lo va a traer nuevamente a la al gimnasio a entrenar ¿sabes? porque ellos quieren es como jugar pero sin sin decirle nada y poco a poco ir llevando los los movimientos técnicos correctamente es como son lo otro es la corrección pienso yo que esto es un error de la mayoría de los entrenadores latinos que no corregimos mucho los movimientos entonces si a veces mucha gente me pregunta yo pienso que tenemos que irnos a la teoría bueno ustedes como biomecánicos más todavía tienen como el apoyo podemos decir a los entrenadores mucho mejor pero siempre pienso yo que casi nadie lee estas teorías pues no sé como entendíme esa teoría del golpe pues el golpe no sé el de izquierda derecha no sé cómo se llaman los golpes de ustedes pero eso tiene una teoría y te dice mira esto es esto esto es esto es esto es lo que es escrito que es lo que significa cada cosa si nosotros leemos bien eso allí me va a dar los datos técnicos si yo sé exactamente cómo es el movimiento de X golpe lo sé teóricamente yo puedo entonces ya ver al niño cuando no lo hace bien porque teóricamente ya yo sé cómo es el golpe pero si el niño me hace el movimiento no sé para abajo para arriba no sé cómo sería antes en esa mesa yo no lo puedo corregir entonces estas cosas tenemos que aprender a muchos entrenadores no nos gusta porque lo vemos como sencillo que es el golpe por decir algo el golpe recto no sé cómo se llaman los golpes de ustedes con la raqueta con las cosas stopping no sé entonces eso tiene una teoría y si yo me sé esa teoría puedo enseñarle al niño la parte técnica bien del movimiento tenemos que ser muy observadores tenemos que ser muy fastidiosos en esa parte técnica cuando le enseño la técnica al niño y la técnica no es solamente darle el golpe la técnica son los pies el cuerpo el brazo el brazo que no que no tiene la raqueta o sea tienen que ver muchas cosas que influyen a la final porque el 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 impulso que para ganar una medalla en cualquier evento importante mundial es nada o sea la diferencia entre uno y otro son poquísimas es mínimo pero esa diferencia considero yo que la hace la parte técnica entonces la técnica enseñándola bien como le dije ajustada a lo que es y que el niño vaya más a la preparación física que a la parte técnica porque a la final le va a resultar muchísimo mejor cuando esté en alto rendimiento porque allí para aguantar las cargas y la presión del alto rendimiento es durísimo entonces ahí donde vienen las lecciones ahí evitan todas esas cosas por eso uno corrijan muchísimo vean lo que no se puede corrijan hasta por corregir o sea yo le digo a mi amigo hay que corregir hasta por corregir a veces no tengo nada que corregir pero corregir o sea por fastidiar nada más porque mientras más fastidian al atleta él va a buscar hacerlo mucho mejor y váyanse a la teoría a la teoría de los movimientos y ahí van a ver exactamente cómo es el movimiento y van a a sentir escuchar y lo van a aportar a los atletas Freddy Freddy si hay alguna pregunta en el Facebook o Manuel no sé si tienes otra cosa por por agregar bueno tengo una última pregunta con esa vamos a cerrar el día de hoy la hace Juan Ávila y me dice que desde ese aspecto emocional lo psicológico tuvo que descartar algún atleta para los proyectos olímpicos no no para nada aquí pienso yo que más bien tienes que sumar buscar a gente que te ayude pienso yo que si descartamos estamos estamos fritos pues pienso yo que más bien que tenemos que entre todos ayudarnos pues como le decía a los rusos uno solo clasificó y había 16 más entrenando como que iban para las olimpiadas y ningún tipo para las olimpiadas entonces pienso yo que aquí tenemos que no descartar sino más bien unir pues buscar la forma de que estos que no estén o que no tengan el nivel ayuden ¿no? siempre y así los que tienen menos nivel seguro que van a aumentar el nivel de toda esta cosa pienso yo que que no sé hay que ser muy muy innovador ¿sabes? tiene que ser tiene que buscar usted ser muy buscar cosas nuevas que le ayuden cosas cosas nuevas reales pues ¿no? porque a veces podemos buscar cosas ilógicas como bueno voy a entrenar a la luna ¿sabes? pero cosas que sean aquí en la tierra con los que firme y seguro que van y si siempre estoy pensando en esto seguro que voy a encontrar muchísimas vías para mejorar todo todo todas estas cosas Freddy le quería hacer una pregunta a usted disculpe a usted como en el tenis de mecha usted hace un cambio de ritmo ¿verdad? sí ¿cómo hacen los cambios de ritmo? ¿cómo es el cambio de ritmo en tenis de mecha? generalmente se pasa de velocidad a cambio con rotaciones ya cuando tú le imprimes mucha rotación la pelota disminuye por la misma forma de ser física de la circular entonces un jugador cuando quiere cambiar el ritmo dentro del partido genera más rotación que velocidad que son inversamente proporcionales entonces tenemos muchos esquemas de juego jugadores de velocidad jugadores de rotación jugadores más de precisión pero la tendencia mundial es que los jugadores de velocidad son los que han dominado y por eso los chinos con su mecánica y su parte de velocidad dominan el espacio desde hace 17 años que nos queda campeón alguien que no sea chino en el en el caso individual de equipo pero pero con qué hacen el cambio de ritmo o sea qué es lo que le dice un entrenador al atleta para el cambio de ritmo en mi caso específico yo cuando sé que mi jugador tiene menos velocidad yo lo que hago es cambiarle el ritmo con amortiguación del golpe o colocarlos en las laterales para que el espacio se amplíe al aumentar la distancia el ritmo del juego varía no pero yo me refiero al golpe ¿verdad? porque yo no sé me lo imagino usted el golpe el cambio de ritmo es que yo te sorprenda ¿no? o sea que no sé estoy jugando de repente lento y te la tiro rapidísimo por otra la cruzo muy rápido por el otro lado o por la misma no sé el otro ángulo vamos a decir ¿no? tú lo varías con el ángulo de la raqueta que eso generalmente lo hacen jugadores ya de especialización hacia arriba porque hasta infantiles todavía la velocidad no es tan no es tan primordial y generalmente sucede que todos todos los jugadores tienden a buscar precisión claro el legrima es ¿cómo se llama? el cambio de ritmo tal vez diferente ¿no? aquel cambio de ritmo se busca más hacia evitar a través de la anticipación entonces tú te anticipa para que no te no te no te saquen de la mesa como estás diciendo tú o no te no te hagan un golpe de veloz entonces las colocaciones en las diagonales de la mesa o al final de la mesa hace que el otro tenga que bajar su ritmo de juego y con eso garantiza que no te sorprendas ¿sabes? me disculpan que yo le pregunto a ustedes ¿no? pero ¿sabes qué? le hago esto porque yo soy no sé como les digo a mí me parece que todo esto es muy parecido todos los deportes son muy parecidos en negrima el cambio de ritmo en todos los libros todo el mundo te dice que se hace con las piernas ¿sabes? o sea los pies los movimientos de los pies tienen que como decir más lento y apuras el ritmo ¿no? con los pies con los desplazamientos ¿no? pero no sé yo empecé a ver esto como que bueno no sé me parece que no hay cambio de ritmo es muy lento ¿no? y no sé no sé por qué no sé cómo empecé a buscar cómo hacer un cambio de ritmo más efectivo y mucho más rápido ¿no? entonces no sé se lo quiero decir como experiencia de repente ustedes vean cómo cómo hacerlo en el TMS que me imagino que con lo que les voy a decir les voy a buscar la forma porque imagínate tú yo saqué el cambio de ritmo del esgrima de mi esgrimista del tenis de tenis de campo y del béisbol ¿no? pues claro cuando tú dices que tiene que ver el cambio el cambio de ritmo también se hace lo que pasa es que se hace con tres razones creación de espacio aumento de velocidad o cantidad de movimiento esos son los tres principios siempre colectivamente casi todos los deportes de combate sea de contacto o sin contacto en el tenis de mesa normalmente nosotros lo hacemos con creación de espacio ¿sí? creación de espacio es trabajar las diagonales se puede también con cantidad de movimiento ¿por qué? por la cantidad de contacto o el tiempo de retención que tenga la bola en la raqueta eso hace que yo aumente o disminuya la velocidad y también aumente o disminuya el efecto ¿sí? y normalmente en la técnica china los golpes de tenis de mesa salen es de las piernas como me estás diciendo tú en la esgrima entonces ahí sí hay semejanza ¿sí? entonces esa similitud cuando tú aumentas o disminuyes la cantidad de movimiento que sale de las piernas aumenta o puede disminuir la velocidad del jugador ese principio sale de la biomecánica y también sale de la ciencia de materiales en el caso de la ciencia de materiales ese tiempo de retención de la bola en la raqueta hace que yo pueda aumentar o disminuir la velocidad de la bola o aumentar o disminuir el efecto y combinado con la cantidad de movimiento de las piernas creo espacio con velocidad entonces ahí es donde hay similitudes entre estos dos deportes de oposición pero escuchen lo que yo les voy a decir o sea yo empecé a ver porque de las piernas en el esgrima yo lo veo muy lento además si lo llamamos la parte fisiológica mover todos los músculos de las dos piernas además la señal del cerebro payasa hay muchos muchos impulsos eso es rápido pero en el esgrima es muy lento entonces empecé a ver en el tenis me acuerdo cuando jugaba el argentino este en albandean que lo hacía buenísimo cambio de ritmo pienso yo que lo más espectacular que yo he visto de todos los tenisistas entonces yo decía bueno pero con que hace este cambio de ritmo entonces el cambio de ritmo en el tenis lo hacen con la muñeca ¿no? porque hacen como que el golpe va fuerte y paran la 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 pelota que la dejan corta y ese movimiento lo hacen con la muñeca ¿no? entonces me fui al béisbol ¿verdad? el pitcher no sé si ustedes entienden béisbol los colombianos han jugado béisbol el pitcher también hace cambio de ritmo el cambio de ritmo es el cambio de bola que llaman el béisbol ¿no? entonces cuando hace el cambio de bola el pitcher hace el cambio de bola con la muñeca ¿no? para o sea para hacer movimiento que por eso les hablaba de la de la coordinación un movimiento muy difícil coordinar un movimiento muy rápido y con la muñeca hacerlo lento entonces él para la bola con la muñeca es que hace el movimiento entonces yo empecé a hacerlo en la grima ¿por qué no? si el tenis es con la muñeca en el béisbol es con la muñeca ¿por qué en la grima no puede ser con la muñeca? y empecé a hacerlo con la muñeca y los efectos son impresionantes entonces después se ve las piernas y al final el que no sabe puede ver el movimiento como que fue de pierna ¿sabe? pero el movimiento es de la muñeca entonces pienso yo que no sé les dejo eso ahí a ustedes para que también me hagan los cambios de ritmo de repente busquen buscarle una similitud a todo esto porque a mí me funcionó que nadie lo hace así en el mundo nadie todos lo hacen con las piernas porque dicen entra lento y rápido ¿sabe? con las piernas o sea marcha lento marcha rápido y y con la mano con la muñeca a mí sobre todo Juan Rubén lo hace muchísimo es muy rápido porque lo hace con 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 la muñeca y la idea como les digo me vino fue del tenis y del béisbol por eso yo no sé yo me imagino ustedes también usan muchísimo la muñeca para hacer los golpes o aguantar o o rechazar muy rápido y pienso yo que que la muñeca trabaja muchísimo pues sí de hecho la muñeca trabaja muchísimo de hecho ese tiempo creo que yo hablaba del tiempo de retención eso se dentro del principio biomecánico se efectuó con la muñeca y ese y ese es crear tensión en la raqueta aumentar la tensión disminuirla hace que el tiempo que dura la bola dentro de la raqueta aumente o disminuya y eso y eso influye mucho en el juego es continuo sí sí claro sí sí chicho eso es eso es la ventaja que tiene el tenis de mesa o de ventaja es que el lo que cubre lo que cubre la raqueta me cayó la la conexión sí lo que cubre la raqueta tiene fricción entonces tú puedes hacer tanto con la muñeca y con algunos segmentos sabemos que para que haya precisión en este caso porque este es un movimiento muy preciso utilizarla tiene que utilizar menos segmentos mecánicamente y estamos totalmente de acuerdo la muñeca es principal para este tipo de amortiguación aceleración o rotación lo que hace el pitcher en el en el cambio de ritmo hace un mismo movimiento pero al final es la muñeca la que trabaja diferente igualmente igualmente el bateador puede hacer el swing para batear y termina tocando la bola le cambió el ritmo el juego igualito con la muñeca se hace el toque de de bola yo lo llevo a la esgrima y igual es muy rápido muy rápido esos cambios que son los que sorprenden y eso va desde edades tempranas si no se trabaja lo que tú estás diciendo la coordinación de edades tempranas te pueden llegar jugadores a selecciones de categoría hacia el rendimiento y especialización sin coordinación entonces tú como entrenador tienes que retroceder a enseñarles esas cosas tan precisas que deben ser trabajadas desde lo global hacia lo fino como se trabaja el desarrollo de los monstruos normal de verdad de mi parte Chicho agradecido sé de la calidad que desde el punto de vista profesional y humano que tiene por eso me atrevía a invitarlo porque sé que tu información nos va a ayudar hay cuatro puntos que pusiste que ya los anoté teoría de Platanov me corrige porque tú sí sabes cómo se pronuncia ¿no? Platanov Platón en ruso es Platón Platón ok la teoría gestal trabajo de coordinación y sobre todo ahorita en confinamiento coordinación intra hasta muscular y por supuesto todo lo que es el trabajo de corrección técnica que en este caso la biomecánica ayuda mucho a toda esa parte cuantitativa porque tal vez la parte técnica es muy subjetiva pero cuando tú le pones 90 grados tú ya puedes visualizar un aspecto importante entonces súper orgulloso por supuesto de estar contigo aquí tenemos años sin vernos pero creo que ahorita nos hemos conectado más que antes hemos podido conversar y de verdad me quedo alegre contento y con una visión más motivante a que sí puedo lograr competir contra los chinos muchas gracias de verdad Chicho no sé no se limiten yo les quería decir algo al final bueno primeramente muchísimas gracias por la invitación muy agradecido a mí me encantan estas cosas hablar de deportes de lo que sea me gusta muchísimo y bueno yo como con mi experiencia puedo aportar algún granito de arena para ustedes sería fenomenal para mí yo pienso que la idea es esta para que entre todos nos apoyemos nos ayudemos porque el problema es que estamos muy dispersos vamos a decir y quizás por eso no ganamos más yo este le digo no se limiten no se pongan límites no se pongan límites de decir quiero ser campeón panamericano de los Juegos Panamericanos ponganse límites rudos o sea límites que nadie los piensa que nadie se los imagina y yo sé que lo van a lograr yo pienso que nosotros los seres humanos este no tenemos límites y podemos lograr muchísimas cosas lo único hay que proponérselo pues no yo en estos días con mucho dolor veía estaba el aniversario de la de la medalla de Rubén en los Juegos Olímpicos y uno de mis alumnos este escribió algo como que bueno si yo a raíz de esto mi objetivo fue ir a unos Juegos Olímpicos ¿no? y él fue a los Juegos Olímpicos y no hizo nada en los Juegos Olímpicos entonces era como el objetivo de él era decir soy olímpico ¿no? entonces yo dije entre mí concha mira esto claro ya está retirado lo leo ahora después de cuatro años vamos a decir y digo bueno como la gente se limita ¿no? quizás si le hubiese dicho voy por una medalla olímpica la hubiese ganado también porque se dijo quiero ser olímpico y fue olímpico ¿por qué me voy a limitar? porque no puedo decir quiero una medalla olímpica o sea voy a ser olímpico con una medalla olímpica entonces esto como para concluir un llamado a todos ustedes es que no nos limitemos no nos limitemos pensemos en grande pensemos en que sí podemos y que que poco a poco que es muy duro que es rudo pero que sí se ponen las cosas y si yo lo logré con muchísima dificultad y pos medalla también muchísima dificultad y todavía muchísima dificultad para que tenga una idea desde el 2016 no me pagan como entrenador y sigo trabajando por el país entonces es eso pues siempre en la adversidad pero yo sigo insistiendo y buscando la forma porque pienso yo que como demostrarles que ellos están equivocados y que tú tienes la razón y que tú sí puedes y que nosotros todos podemos y bueno los felicito y espero que esto les sirva de muchísimo y que pronto pueda decir tengo unos amigos que también son campeones olímpicos en tenis de mes de verdad muchas gracias esperamos que esta no sea la última digo la primera ni la última cuando quieran cuando quieran ya lo que nos habla sería fantástico que que nos hablaras en una próxima si si las cosas se dan pues de Platón sería fantástico para para nosotros pero bueno eso lo hablaremos con con más tiempo de verdad mil gracias muy satisfecho la verdad no tengo el placer de conocerlo personalmente pero creo que hoy me llevo la imagen de una excelente persona de un profesional magnífico y pues como tú lo dices la motivación al 100% a pesar de todas las adversidades que se nos presenten mil gracias y que tengas una feliz tarde te dejo Manuel para que te despide bueno esa medalla ya la vi ¡Gracias por ver!